La escóbula de la brújula, dirige Jesús Callejo, presenta David Sentinella. Buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta edición especial de La Escóbula de la Brújula. Y digo especial porque hoy celebramos ni más ni menos que 100 programas en antena. Por supuesto que gran parte de este hito lo debemos a vosotros, los oyentes, nuestra increíble familia escobulera que habéis hecho posible que lleguemos hasta aquí, que nos habéis apoyado y que después de dos años recién cumplidos que llevamos cabalgando las ondas a lomos de nuestra escóbula voladora, hayamos alcanzado e incluso sobrepasado la increíble cifra de 200.000 descargas por programa. En nombre de todo el equipo, muchas gracias de corazón. Para tan magna celebración hemos querido abarcar un tema apasionante, lleno de historia, de leyendas, de misterios, de viajes. Vamos, como a nosotros nos gusta, porque entre los grandes enigmas de la humanidad, pocos resultan tan complejos y emocionantes a la vez como el de los templarios, los hermanos de la orden del temple que reunían en sí la doble condición de monjes y caballeros, lo que les permitió poder empuñar una espada contra los infieles, algo que jamás había ocurrido antes dentro del seno de la iglesia. Intentaremos abordar el tema desde todos los puntos de vista posibles, desde sus orígenes y su historia, con sus batallas y rivales poderosos, hasta la hipotética herejía y los procesos que vivieron, todo ello aderezado con el mundo del arte y los numerosos misterios y leyendas que aún, a día de hoy, rodean a la orden de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Serán dos intensas horas en las que, además del equipo al completo de la escóbula, también contamos con la presencia de nuestros laureados colaboradores, que no se han querido perder el festejo ni el programa, y han hecho todo lo posible para aparcar sus quehaceres diarios y acudir en persona a nuestro sacrosanto taller del pintor, desde donde realizamos la edición de esta noche. Algunos de ellos recién llegados desde tierras lejanas, donde ejercen su embajada de escobulandia. Así que, sin más demora, ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora en esta noche mágica y especial, porque... Para luego, es tarde. Queridos amigos, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula, en Radio 4G. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Debe decirse en escal. Es en escal. Aquí ya, bueno, todos, hoy todos somos maeses, incluido maese Juan Ignacio Cuesta. De sargento para arriba. Una barra de soldados rasos. Además, esos son unos pingadillos. Sí, ¿no? Bueno, aquí hoy todos somos caballeros y una dama. Estamos en el estudio, Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Marcos Carrasco, muy buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Hola, por aquí andamos. Carmen Fernández, muy buenas noches. Hoy venido también de Allende, casi Allende los Mares, don Guillermo Díaz, muy buenas noches. Buenas noches. Desde el otro extremo de nuestra geografía, Fernando López del Oso, muy buenas noches. Buenas noches. Y don Fermín Mayorga, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Jesús, yo creo que hoy es un día totalmente de celebración, ya no solo por este programa 100, sino también por estos dos años que cumplimos justo el domingo pasado desde nuestra primera emisión, sino además también con esas cifras que a nosotros mismos nos han sorprendido de descargas. Hombre, estamos de fiesta, estamos de enhorabuena. También es verdad que Israel Espino, aunque no la tenemos aquí físicamente, también va a venir en el programa. ¿Cómo no? Como es imposible que nos falte también nuestra gran Israel Espino. Y es cierto que es un día muy especial, ese número 100, esos dos años, esas 200.000 descargas, y sobre todo, pues todo ese cariño que nos han manifestado los oyentes a lo largo de este tiempo, ¿no? Con todas las... una especie como de montaña rusa, ¿no? Donde ha habido todo tipo de percances, pero como suele ser habitual en este tipo de circunstancias, y más cuando surge un programa prácticamente de cero. Así que qué mejor momento que ruirnos todo, toda la familia escobulera, alrededor de esta mesa física, de esta hoguera virtual, después de una buena cena que hemos hecho los comensales. Que ha sido ovípara. Sí, templaria, templaria. Estaba entre calentita y fría, pues templaria. Ya has aprovechado. Ya has metido el chiste. Ya has aprovechado ahí para meter la cuña chistosa. Y yo creo que es un momento para todos, para congratularlos de que por fin hayamos llegado a una de esas metas que en un principio tú te pones, pero que luego no sabes si la vas a cumplir, ¿no? Porque ya sabes que las peripecias de la vida son muy diversas. Son 100 programas, vestimos de largo, estamos orgullosos de lo que hemos hecho hasta el momento. Ya somos mayor de edad, ¿eh? Somos mayoría de edad. Y como siempre decimos, uno de nuestros lemas favoritos, lo mejor está por llegar. Siempre, siempre. Ese es uno de nuestros lemas. Carlos, te han robado el chiste, ¿eh? Has sido una buena intervención tipo mota en la que ha hecho Jesús. Tiene más chistes. Tengo más chistes, me guardo uno para luego. La verdad es que tener a Fermín, a Carmen, es fácil tenerlos porque también viven aquí, como se suele decir, en la capital del imperio. Pero dos colaboradores que siempre o que casi siempre estamos acostumbrados a tener por vía telefónica, pues hombre, es un placer tenerlos por fin. A ti, Fernando, ya te habíamos tenido una vez aquí. Pero a ti, Guillermo... Como colaborador, ¿no? Como invitado al programa, sí. Hablando de batallitas, además. Exacto. Exacto. De todas formas, es mejor que Carlos y yo no nos juntemos mucho. De hecho, quiero informar a los oyentes que si notan algún tipo de interferencia o algo, es porque cuando se juntan dos personas extremadamente guapas, se forma un vórtice de belleza. Además, somos amarillos viejos. Eso genera ya una tensión atmosférica. Bueno, vosotros dos eres guapos, pero los demás somos atractivos. Así es. Ah, que sí, Fernando. Si es que donde hay madera, hay madera. Que yo aquí, más que belleza, yo veo una conexión templaria muy íntima entre ambos, ¿eh? Esto tenés que aclararlo luego. Sí, tenemos algo en común. Pensamos lo mismo de los templarios, que eran... Unos perdedores y unos pringados. Efectivamente. Y que tenían puerto USB. A ver, Guillermo, levanto todo el... A ver si suena algo. Eso se discutirá a lo largo del programa. Marcos, te veo muy calladito, ¿eh? No, no, no. Yo estoy aquí absolutamente expectante porque estoy, más que nada, empapándome por todo este ambiente templario y ya os comentaré que, en realidad, yo estoy muy contento con haber transcurrido en estos dos años que ha sido, voy a emplear términos náuticos, de singladura, de periplo, porque, en realidad, hemos viajado juntos, hemos crecido juntos, hemos visto cómo se han ido sumando gente, gente, y gente, y gente, y eso ha sido una ocasión muy grata, la verdad, y muy gratificante para poder realmente tomar recorrido y tomar una serie de sentido y de entusiasmo para realmente poder devolver a los oyentes eso que nos están dando, que es la suma atención. Claro, esa familia escolera a la que antes hacía alusión ha ido engordando, ha ido multiplicándose, y no solo lo que es la familia de oyentes, sino también la de colaboradores, ¿no? Y aquí tenemos, pues, la muestra de los cuatro, falta, como comentaba Jesús Israel Espino, que luego entrará en el programa. Le ha sido imposible venir hasta aquí. Bueno, Fermín, tu experiencia, que otro que también está muy callado, si es que hoy no quiero estaros arrancando las palabras, ¿eh? Eso sí que no. Pero yo creo que antes... Acércate, acércate al micrófono. Antes de nada deberíamos de dar el grito de guerra de los templarios, ¿no? El Deus Vol, este que solían gritar los dos salían. Bueno, más bien de los cruzados, ese. Sí, de los cruzados, de los cruzados. Y por qué no, después de esta realidad que se está viviendo en la escóbula, ¿no? De estas escargas, etcétera, etcétera, pues es importante dar ese grito guerrero, ¿no? Deus Vol. Y quizás sea una de esas historias que nunca se nos cuentan de los templarios, ¿no? Esa otra parte que está ahí escondidita, ¿no? Pero a veces cuando hablamos de infieles nos olvidamos de que estamos hablando de gente de la península ibérica, ¿no? De lo que serían los españoles de la época, en definitiva, ¿no? Y a veces se nos olvida eso y empezamos a hablar de sarracenos, que me parece completamente anómalo, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de ciudadanos que vivían en la península ibérica, que fueron atacados vilmente por esta orden militar, que para mí era una orden sanguinaria, sanguinaria, por supuesto, por lo que representaba, pero que antes que yo... Había una población aquí española en la península ibérica durante 800 años que estaba perfectamente anquilosada, con sus ideales perfectamente vertebrados, y que llegan esta gente y, ala, de buenas a primeras, lo que intentan hacer... Claro que sí. Ahí, ahí. Eso me está gustando. Fermín, 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 que España era cristiana antes de que eran los musulmanes. Anda, anda, anda. Que los godos ahí de cristianismo no había nada. Que ahí cada uno iba a poscular, ¿no? Cada uno iba a poscular. Pero los romanos eran gente cristiana, esto era España. Bueno, los romanos, entre comillas, entre comillas. Hasta los godos eran cristianos, ¿eh? Los godos eran bárbaros. Sí, sobre piedras españolas, pero no los españoles. No hubo ninguna mezcla. La península ibérica, la península ibérica como tal. Que no, no hubo ninguna mezcla, nada. ¿Cómo que no hubo aquí? Que no, no hubo. ¿Cómo que no? No. Cristán fue una capa que se superpuso sobre una población que no era musulmana. Pero estaba masivamente integrada dentro de la población. Que no se integraron en nada. Además, con una cuantía humana muy, muy importante. Que no, por eso perdieron. Más que las cristianas. Por eso perdieron. Los mozarabes estaban por ahí muy superitados. Los mozarabes eran cristianos. Claro, en unos rincones muy determinados. Prácticamente casi apartados. Porque los masacraron y los masacraron. Y cuando llegan los templarios, ¿a qué se dedican precisamente? En España a correr. No hicieron nada nunca. Bueno, pues fíjate. La banda cobardona. Nada más y nada menos que a quemar en la hoguera. Fueron los primeros que utilizaron la hoguera. En España no hicieron nada. Los pobres tienen unos pringadillos. Son las personas de esta tierra. Bueno. Son las personas de esta tierra. Son las personas de esta tierra. Esperad, esperad. Dejar un poquitín. Bueno, bueno, bueno. Tranquilidad, tranquilidad. Dejando que introduzca una oración zen. Por favor, todo el mundo a rezar el mantra. ¡Ay, gapaz! Esto es violencia, violencia medieval. ¡Ay, gapaz! ¡Deusbol! Bueno, esto me gusta porque, la verdad, llevamos unos cuantos programas en los que no había polémica. Y a mí me gusta el que haya polémica, que haya rifirrafes. Por supuesto, desde el punto de vista... David, necesitamos que defiendas a los templarios. Porque Guillermo y yo los vamos a atacar. Pero también atacaremos a Fermín y a los musulmanes. Con lo cual, tenéis un problema. Bueno, lo que sí que... Y luego ya ampliaremos el tema en este macrofilandón que os tenemos preparados. Pero sí que creo que, a priori, cabría hacer una pequeña distinción entre lo que es el mundo templario en lo que fue en Europa y luego, por ejemplo, en lo que fue en la Península Ibérica y, sobre todo, en la Corona de Aragón. Yo creo que ahí sí que hay una gran diferencia, sobre todo porque en Europa, por ejemplo, no había esa lucha contra los infieles como sí que se produjo en lo que podía ser la Corona de Aragón. Y, sobre todo, porque posiblemente en nuestra península era lo más parecido a lo que los templarios estaban haciendo en Tierra Santa, que era proteger los caminos y luchar contra los infieles. Salvo que aquí no lo hacen. Es lo sorprendente. Hombre, luchan. Pero la función combativa del templo en España es muy secundaria. Frente a las órdenes militares propiamente españolas, como Calatrava o después como Alcántara o Montesa. Realmente se dedicaron a otras cosas. Es cierto que mantenían líneas en frontera y tenían castillos fronterizos, pero el temple aquí no hace una gran labor militar. Sobre todo se dedicaron al ganado. Se dedicaron a otras cosas. Y después de la abandona de Calatrava a la Nueva, que es una humillación para ellos tremenda en el Reino de Castilla, cuando la tiene que proteger Raimundo Ferrer, sabéis que a Raimundo Serra le encargan el álava de Fítero y le encargan el proteger la frontera que los templarios han abandonado. Entonces ahí nace la orden de Calatrava para proteger una frontera en la que los templarios no quieren combatir. Los templarios en España están a otro rollo, otra cosa. En el caso de Aragón es diferente porque, y eso luego hay que hablarlo en el Filandón, porque es un caso único en la historia de Europa. Y es que un rey los otorga por testamento el Reino de Aragón. Y se lía una que va a ir. Claro. Y que no se lía para nada. Por supuesto, porque ningún noble de Aragón estaba dispuesto a permitir que le dieran Los nobles de Aragón y de Navarra rápidamente rescindieron ese testamento. Como sabéis, el testamento le entrega a las órdenes militares, a las dos principales de la época. A las tres. A las tres. Bueno, a San Juan, a los hospitalarios, a San Juan y 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 a San Juan. Y a San Juan les otorga el Reino de Aragón. Eso por supuesto nadie está dispuesto a tragarlo. Es verdad que la función del temple en España es muy interesante porque es diferente ligeramente al que juega en Palestina. En Palestina el temple es un orden militar, claramente. O sea, ahí sí que combaten. Aquí no quiere decir que no lo hagan, que claro que lo hacen. Ya, pero cuidado, Carlos. De Tierra Santa pasan de las cruzadas a España que pasa la reconquista. O sea, que en el fondo... No, es simultáneo, es el mismo tiempo. Claro, pero siguen patallando igual aquí. Sí, claro que combaten aquí, pero que no lo hacen con la intensidad con la que a mejor se les exigía por parte de los reyes cristianos de la península. Sí, aquí hubieron otro tipo de posibilidades. Pero aquí tenían otra cosa. Pero es cierto lo que dice Carlos. En España no se dedican tanto a guerrear como a otra cosa. Por ejemplo, hacer una cierta labor de tutela en el Camino de Santiago, que no es exactamente guerrear, sino controlar de alguna manera el flujo de población y sobre todo, quiera o no la gente, y le guste o no controlar las finanzas. Ojo, porque aquí actuaron un poco como banqueros, de alguna forma, a lo largo de todo el camino de Santiago. Aquí y en todo el orbe que tuvieron... Bueno, sobre todo más en Europa, ¿no? Claro, pero son los que patentan, de alguna forma, la letra de cambio. Un detalle importante, el temple es un orden... Esto es importante porque no existía como una nación como era hoy en día, pero el temple es un orden máximamente francesa. Es decir, máximamente francesa, mucho más que San Juan, infinitamente, obviamente, más que las órdenes propias de las naciones, que tenían órdenes como el caso de Calatrava, Santiago Alcántara en España, Avisa en Portugal o los tutones en la frontera de Alemania. El temple era una organización netamente francesa en el sentido que, cuando desaparece, prácticamente el 90% de sus caballeros hablan en francés. Eso significa todo. Es decir, significa el poder enorme que tenía la vinculación a la Europa francesa central. Entonces, eso les daba una especie de fuerza especial. Bueno, Francia era el país más poblado de Europa occidental, también hay que tenerlo en cuenta. Y ese pequeño detalle es realmente importante, sobre todo en el caso español, donde hay una influencia enorme en el hecho de que los reyes se dan cuenta rápidamente de que ceder demasiado al temple es ceder demasiado a extranjeros, ultrapirinaicos. A ver, si os parece, yo creo que antes de que entremos en harina, ya estamos sacando las dagas y estamos afilando las cimitarras en la otra parte del bando. Yo creo que es importante destacar dos posturas de los templares. Por una parte es la parte histórica, yo creo que está claro que hay que reconocer que eran guerreros, que eran además monjes, que además tuvieron una importancia fundamental en Tierra Santa, la tuvieron también en Francia, la tuvieron también en España, además de otros lugares. Pero luego hay una parte esotérica. Yo creo que a muchos oyentes lo que les puede interesar ya no es tanto la parte histórica, de la que hablaremos, y yo creo que estamos duchos y versados en la materia, pero también la otra parte, la parte esotérica, la parte heterodoxa. Es decir, aquellos contactos que tuvieron con los musulmanes, con los judíos, porque no eran tan beligerantes como pensamos, y que luego parece que atesoraban varias circunstancias. No solo que eran los primeros banqueros, no solo que eran buenos navegantes, que tenían puertos también en La Rochelle y también en Sagres posteriormente, sino que también atesoraban un secreto y un tesoro. ¿Qué tesoro? Ahí podemos especular muchísimas cosas, pero también un tipo de secreto, que sería el secreto un templi. Recordemos que ellos tenían como dos sellos principales, unos donde están dos caballeros montados en un caballo y que luego tienen interpretaciones diversas, y algunas bastante peyorativas, y luego hay otro sello donde aparece un abrasas, es decir, un elemento gnóstico que les entronca con una serie de conocimientos que eran anteriores a que ellos los empiecen a divulgar. Recordemos que la orden oficialmente empieza en 1118, dura dos siglos aproximadamente, hasta 1314, que muere el último gran maestro, Llegas de Molay, y en esos dos siglos ocurren muchísimas cosas. Hay una parte visible, hay una parte histórica, que comentaremos, que es toda la beligerancia que tuvieron las distintas marcas, tanto en Siria, como en Palestina, como en España, como incluso en Francia, incluso en Chipre, y la otra parte, que es la que no se ha conocido, que es la regla del temple, que incluso con una regla secreta, es decir, si había una orden dentro de una orden. Todo ese tipo de cosas son las que se han debatido. Recordemos que es a partir del siglo XVIII cuando vuelve a resurgir el tema de los templarios, en el XIX también, y en el XX es donde, de alguna forma, se les da como una autenticidad verosímil, hasta el punto de que hay 400 órdenes neotemplarias que se adjudican el ser descendientes de los templarios, lo cual ya es bastante decirlo, porque el último templario, que sepamos todos, muere el 1714. Pero a partir de ahí se genera tantas historias que es verdad que hay mucha información, pero también mucha desinformación. Yo creo que aquí lo que vamos a contar a lo largo de estas dos horas, ya menos de dos horas, es no solo lo que los oyentes quieren saber de los templarios, sino lo que no quieren saber, es decir, la otra parte, la parte oculta, la parte más heterodosa o la parte si quieres más herética, porque de todo hubo, aparte de la conjura que se creó contra ellos. Sí, pero aparte de eso, y para aclarar los términos justamente de empezar, vamos a delimitar bien el término esotérico. El término esotérico no significa mágico, no significa demoníaco, ni significa brujeril. El término esotérico significa simplemente oculto, o sea, la etimología exacta de esotérico es lo que no se quiere que los demás sepan y que nosotros mantenemos en secreto. Porque es que muchas veces el esoterismo lo confundimos con otras cosas que tienen que ver con el mundo mágico y con diversas locuras que la gente tiene. No, esotérico es simplemente oculto. Lo que yo mantengo como orden y que no quiero que se permeabilice hacia los demás. Fíjate, yo que he sido un pueblo templario, en Extremadura, Cheles, muy cerquita de lo que era la bailía de Jerez de los Caballeros, ahí hay una tradición oral de estas poblaciones, por menos en la mía, donde se nos cuenta que el tesoro de los templarios está detrás de la figura de un ángel negro. Claro, no sabemos qué querrá decir eso del ángel negro, siempre, al menos en estas generaciones actuales, creemos que puede ser detrás de algún cuadro donde hubiese algún ángel negro pintado, pero es Vos Populi allí en la zona de que ese tesoro está detrás de la figura de un ángel negro. Entonces no sabemos a qué se referirá en concreto con eso. Bien, luego te aclararé un término. Hay un negro asociado al temple en figura icónica, luego te lo aclaro. Y aparte, no olvidemos, las vírgenes negras. Dentro del simbolismo de los templarios hay muchísimo. Está el número 8, están las construcciones octogonales, está también sus insignias, el bausán, sus estandartes, sus cruces, que manejaron por lo menos 10 cruces, de las cuales 5 son las más importantes, pero también están las vírgenes negras. Por lo tanto, el negro y sus santos, sus santos favoritos, es muy importante para entender un poco lo que es la mentalidad templaria. Una observación sobre las cruces. No es que los templarios manejaran 10 o 12 cruces diferentes que las manejaban, es que todas las órdenes militares de la época tenían 10 o 12 cruces, porque no existía lo que llamaríamos normalización. Si no había un patrón de la cruz, tiene que ser exactamente así. Eso es algo relativamente moderno. Entonces, en general lo que hacían era ponerse una cruz. ¿Cómo era la templaria? Roja sobre blanco, pues valía todo. Es decir, cada uno se hacía la cruz como le daba la gana, poco más o menos. No, de hecho, la forma era muy parecida a todas las órdenes. Era la cruz griega, luego la cruz de las 8 Beatitudes, que era la cruz de Malta, pero que luego también los templarios se la adjudican, lo que cambiaba era el color. Es decir, el color rojo es el que se asociaba a los templarios. El color blanco era el de los hospitalarios, el color verde era el de los lazaristas, y el color negro, por ejemplo, de los tutones. Pero es verdad, Carlos, que el diseño de la cruz, atendiendo al diseño gráfico, esas 8 puntas que correspondían a dialectos franceses... No, eso es de San Juan. No, eso es una historia muy curiosa. La orden de San Juan, los hospitalarios, a partir del siglo XIV, cuando dejan Tierra Santa, ellos crean una lengua por cada nación, lo que llaman las lenguas. Y las lenguas en San Juan eran 8. Francia, Provencia, Auvergna, Italia, Germania, Castilla, que es curioso, y Aragón. Entonces, esas 8 lenguas coincían con los 8 puntos de la cruz de las 8 Beatitudes. Entonces, eso es una especie de juego que hicieron luego los hospitalarios de que cada una de las puntas de su lengua, de las lenguas, correspondía a una de las puntas de la cruz. Y es una cosa realmente curiosa, porque es verdad que llegaron a ser 8 las lenguas de la orden. Y iremos hablando a lo largo de este macrofilandón, que ahora vamos a tratar a continuación. Hablaremos también de esa parte del arte, de las vírgenes negras incluso. Sé que Marcos tiene preparado hasta cosas de Isis, porque yo creo que la raíz de todo ello también va por ahí. Hacemos una pequeña introducción y ya nos metemos de ello en el filandón. ¡Gracias! ¡Gracias! La escóbula de la brúcula La escóbula de la brúcula Gracias a falsos profetas que anunciaban el fin del mundo, Occidente se acercaba al año mil lleno de miedo con la llegada del apocalipsis, sumido en las tinieblas de la superstición. Miles de peregrinos y penitentes llenaron los caminos y los santos lugares se convirtieron en un destino deseado. Con la llegada del Año Nuevo no pasó nada. Sin embargo, otro terror. El de los infieles, que llevaba años asolando tierras cristianas desde siglo atrás, pasó a ser prioritario. Con este panorama, la orden del temple nacía con la finalidad de proteger a los peregrinos que visitaban Tierra Santa, ya que los caballeros conocían a la perfección las rutas y la mejor forma de protegerlas del asalto continuo de los sarracenos. Pero pronto su influencia se extendió por todo el mundo cristiano. Los caballeros de la orden tardaron poco en comprender que el poder se obtenía a través del control de grandes riquezas. Por eso crearon los primeros bancos, dispusieron de sus propias flotas de barcos con puertos que miraban sin temor al Atlántico y ayudaron a la construcción de los grandes edificios religiosos. Su poder fue tan grande que hasta los reyes les temían y envidiaban. Y ese, posiblemente, fue el principio de su fin. Pero, ¿cómo es posible que se dejaran aniquilar? ¿Hubo realmente una conspiración para acabar con ellos? ¿Qué secretos llegaron a detentar? ¿Pensaron, tal vez, que les esperaba un destino mucho mejor? ¿Conocieron, acaso, la piedra filosofal? ¿Cruzaron, quizás, el gran océano camino de nuevas tierras? ¿Existe, en definitiva, alguna prueba de todo ello? De todo esto y de muchísimo más, vamos a hablar a continuación. Bueno, yo creo que la mejor forma de empezar es hablando lo que serían los orígenes, sobre todo la época a las que les tocó vivir. Yo ahí he planteado el que, bueno, pues eran, como quien dicen, hijos de ese temor al apocalipsis, en su momento, en parte, pero, bueno, vivieron una época muy convulsa. Vive la primera gran expansión de lo que hoy conocemos como cultura Europa Occidental, o cultura occidental, que en el siglo XI tiene un apogeo, crece de una manera increíble, y en el siglo XII, que es cuando nace el temple, coincide con los finales o los restos de la primera cruzada que se había apoderado de Jerusalén. En ese entorno en el cual no llegan apenas peregrinos o no llega la gente suficiente para proteger los santos lugares, a un grupo de caballeros, se le ocurre la idea, que ya daba vueltas desde hacía algunos años, porque el temple no es la primera orden militar de Europa, de crear una orden de caballería de monjes, guerreros. Lo de guerreros lo digo porque tardaron en darse cuenta de que hubo una cierta resistencia en su momento a que los monjes combatieran. No crees que era una cosa tan fácil el que la iglesia diera permiso a un monje para combatir. Hay una especie de periodo de transición en el cual hay una especie como de comprensión de que puede ser útil el crear algo a semejanza de las hermandades militares de carácter también pseudo-religioso que tenían los musulmanes, donde descubren que puede ser útil para la defensa de los santos lugares, de la tierra santa ocupada por los cristianos. Lo que ocurre es que una vez que la orden nace en tierra santa con ese fin, en el de proteger a los peregrinos y proteger a los santos lugares, pronto se dan cuenta todos los reyes de Europa de que tienen una cierta utilidad en sus estados. Claro, la orden necesita reclutas, tiene que crecer. Y aunque tiene un núcleo y una base claramente francesa, va creciendo y extendiéndose a lo largo de lo que entonces se llamaba la cristiandad. La cristiandad o cristiandad latina era, por decirlo de una manera sencilla, el núcleo de lo que luego fue nuestra civilización, la civilización occidental. Es decir, los cristianos que seguían al papa de Roma, como contraposición a los que seguían al patriarca Constantinopla, que eran los ortodoxos. En ese mundo occidental, el temple tuvo un éxito enorme porque tenían dos grandes ventajas. La primera, eran en general gente de familias nobles y por tanto tenían dinero. Y la segunda, tenían conocimiento y capacidad de lo que hoy llamaríamos expansión internacional. Es decir, eran gente, bueno, claramente con capacidad para moverse a través y a lo largo y ancho de los reyes cristianos y ir expandiendo poco a poco su orden, creando pequeñas órdenes, pequeños núcleos de la orden en todos los reinos y estados soberanos de Europa occidental. Consecuencia, en solamente 100 años, en menos de un siglo, la orden del temple no solamente era una gran estructura político-militar, sino que sería lo que hoy llamaríamos una pequeña multinacional. Es decir, empezaba a convertirse en algo que iba mucho más allá de lo que era meramente una actividad de carácter religioso-militar. Se estaba convirtiendo en un gran negocio, en un negocio increíble. ¿Por qué? Porque estaban asentados en todos los puntos de comunicaciones y comercio de lo que era lo más pujante de Europa. Consecuencia, les permitía no solamente gestionar grandes volúmenes de tierras que recibían por herencias, por duraciones o que ellos directamente compraban, sino que poco a poco se iban convirtiendo en una potencia económica que encima tenía la ventaja de que no estaba limitada por las fronteras de reino alguno. De todas maneras, a ver, cuando se habla de la orden del temple, de los caballeros templarios, la gente tiene la idea de que estábamos hablando de cientos de miles de personas. En el mejor momento de la orden, en el mejor, caballeros, caballeros, a los que eran caballeros nobles, que eran armados como tales, no llegaron a pasar dos mil nunca. En total, treinta mil, conjuntando todo lo que era la soldadesca y todo el servicio de intendencia que había. Treinta mil en el mejor momento, que estamos hablando de principios del siglo XIII. Pero caballeros dos mil. Claro, efectivamente, pero dos mil caballeros. Yo creo que, un poco resumiendo, los templarios son hijos de las cruzadas. Surgen precisamente con la primera cruzada, con ese deus vol, ese dios lo quiere, de Urbano II al principio, y mueren también con las cruzadas. Es decir, cuando se termina y arrasan con San Juan de Acre, en 1291, a partir de ahí es el principio del fin de los templarios. Ya no tienen ningún tipo de vigencia, ningún tipo de poder, y ya es cuando se empiezan a hacer ese tipo de conspiración, tanto del papa como del monarca de Francia, para intentar eliminarlos. Luego contaremos un poco toda la estrategia. Pero surgen por una cuestión militar, yo creo que se desarrollan por otro tipo de cuestiones que dan de tortas a todas las órdenes militares que había por entonces. Es decir, detentar un determinado secreto, que luego comentaremos. Pero al final mueren víctimas de su éxito. Es decir, al final convertirse en banqueros y que el propio monarca de Francia les debiera dinero, eso yo creo que fue una de las condiciones para que su fin llegara cuanto antes. El detentar tanto poder, pero no solo un poder político y financiero, sino también un poder, vamos a llamarle espiritual, eso yo creo que les generó una serie de enemigos, que al final, a la postre, pues terminaron con ellos. De todas formas, dentro de lo que podía ser ese primer éxito inicial, o cómo los podía ver la sociedad de aquella época, a ver, hacía ya unos cuantos cientos de años que Europa ya no era romana, evidentemente, pero sí que podéis pensar que había la impresión en la sociedad europea de que venían a reemplazar a ese héroe griego, a ese héroe romano que salvaba al pueblo. Yo creo que no, porque el temple, una de las características que tiene es que es básicamente social, en el sentido de agrupación. Si os fijáis, es decir, ahora mismo tú haces una encuesta y dices, venga, famosos héroes templarios, y no los hay. Los templarios básicamente actuaban como una comunidad, como un grupo. Eso es algo realmente llamativo, porque lo separaba del paladín medieval, del héroe básicamente incrustado en la mentalidad de la Europa medieval, de carácter germano-romano, donde se busca el héroe tipo Siegfried, o tipo el Cid, tipo Roldán. No, el caso del temple es diferente. El temple siempre actúa en grupo, en grupo, de una manera cohesionada, de una manera fuerte, cerrada, y además con extremada modestia. Es decir, era una de sus reglas y una cosa llevaban a rajatabla. Hoy en día nos cuesta mucho, y sobre todo porque, luego seguro que lo tocaremos, porque Juan Ignacio es un tema que varias veces ha comentado, y Jesús también. Realmente ahora nos cuesta mucho en Europa Occidental, y sobre todo con las deformaciones del cine y de la literatura, intentar entender cómo pensaba un templario del siglo XII. Es que eran realmente gente que creía en lo que decían. O sea, es que eran religiosos, eran muy primarios, eran una gente que ahora mismo nos parecían muy simples en algunos aspectos, pero que es que creían en ello de manera honesta y de verdad irresponsable. Y sobre todo, eran brutales hasta un extremo que ahora mismo no entenderíamos. Es decir, ellos creían o pensaban que tenían la razón, y por lo tanto, todo lo que supusiera, como decía Enzo, tenía razón Fermín al principio, iba a ser eliminado desde el principio porque para ellos era un enemigo, y todo enemigo actuaba contra su verdadera fe, porque la única fe verdadera era la suya, eso hay que tenerlo claro. Eran cruzados, entonces no había nada que discutir. Guillermo, como ha dicho Carlos, el cine ha hecho mucho mal, sobre todo en este tipo de películas históricas. Bueno, de hecho, en la Edad Media, sobre las cruzadas, no hay una buena película en la que podamos creer. Quizá con alguna batallita, Excalibur o... ¿Y el Reino de los Cielos? No, dejémoslo. Aparecen los templarios como muy malotes. Sí, sí, sí. Bueno, era... Chatillón era tonto. Es que en el Reino de los Cielos se ve que poco menos tienen que pedirle por favor a los musulmanes que les ataquen. O sea, que no es como los musulmanes, ya es fujo, nos han matado a todos, tenemos ya que responder. Hay una cosa que ha dicho Carlos que es muy importante, que es que aportan no solo los templarios, sino las órdenes militares de nuevo a la guerra en ese momento y por qué tienen tanto éxito. Y quiero hacer hincapié, o sea, extenderme un poco en una cosa que ha dicho Carlos. Se diferenciaban del paladín medieval. ¿Qué características tenía el paladín medieval? El paladín medieval no iba a la guerra ni por creencias, ni por principios, ni por defender su tierra. Iba a por el botín, a por la gloria, y eran gente muy indisciplinada. Los líderes militares tenían grandes problemas en las batallas porque muchas veces estaban en formación esperando a que se diera el choque y se lanzaba un tío solo a caballo con su escudo de armas y su gente detrás para ser el primero en impactar, en conseguir arrasar y quedar muy bien y como muy valiente delante de todo el mundo. Así la lío más de uno. Claro. Otra particularidad que tenían los templarios es que los alejan mucho del paladín medieval. El paladín medieval no era tan valiente solo porque era muy valiente y por el botín, sino porque generalmente sabía que no lo iban a matar. ¿Por qué? Porque se pagaba un rescate. Generalmente, entre los nobles, de un lado y de otro, había una especie de acuerdo por el cual no se mataban. No se mataban. A ti te hacían prisión y después pagaban un rescate por ti. De hecho, tenían unas reglas de enfrentamiento. O sea, tenían la guerra mortel, que lo que iban era una guerra muerte, que era la menos habitual, y por otro lado, la velum hostile, que era... Un juego. Que era un juego armado. Vamos a por la pasta. Eso sí, un juego armado menos para los campesinos que mataban y los ternos que quemaban. Exacto, que era lo que mataban mientras llegaban al otro lado, los iban matando. Pues esa particularidad con los templarios se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque los templarios tenían una regla. No se pagaba rescate. De ese modo, luchabas a muerte. De ese modo, el templario sabía que si era capturado, el sarraceno, como lo conocía, lo decapitaba directamente. No había negociación. Hay otra cosa que habéis dicho, y con esto termino. Lo que habéis dicho de las cruces. Eso realmente lo que hacía era unificar bajo un mismo estandarte, bajo una misma heráldica, a esa comunidad de combatientes, de manera que suprimía la individualidad. Y eso en la Edad Media es muy novedoso. ¿Por qué? Porque en todo ejército hay un emblema común que suprime la individualidad de sus efectivos. La bandera, la compañía, los marines... De hecho, el temple prohibía los escudos heráldicos de sus miembros. Por supuesto. Es que lo que hacen es... Para unificar. Renuncias a tu personalidad, por decirlo así, a tu individualidad, y te sometes a esa comunidad. Eso era importantísimo en las cruzadas, porque permitía una disciplina, un orden en la batalla, y poco ego para los combatientes. Te sacrificabas tú y tu personalidad por el grupo y por los intereses generales, y ya sí por principios, y no por un botín. Yo creo que sí que deberíamos hablar, ya hemos entrado en harina un poquitín sobre cómo funcionaban en las batallas, pero sí que yo creo que cabría establecer cuál es su estructura, la estructura de la orden. Claro, vamos a ver la orden, y digo la orden porque al temple le copian todos, esto también es muy importante. Aunque es posible que los hospitalarios, bueno, los hospitalarios de hecho que han hecho ahora su aniversario la orden de San Juan, Malta, que sigue existiendo, ellos asimismo se atribuyen un origen anterior como orden hospitalaria, al menos, no como orden militar, pero sí como hospitalaria, el hecho es que al temple le siguen todos, copian sus reglas, las reglas de Santa María que utilizan, copian su sistema de organización, porque el temple es enormemente eficaz. El temple tenía una estructura, una estructura jerárquica. Esto es importante porque hemos hablado al principio de combate y guerra, pero luego vamos a hablar de la otra parte. Y una de las grandes razones del éxito financiero del temple es que el temple es una organización que funciona primorosamente bien. Cuando he dicho que es una multinacional, lo es que lo era en el sentido absoluto. Tenía una cabeza rectora que pensaba con gran claridad que tenía un concepto, como llamaríamos, geopolítico del mundo muy amplio y muy bien desarrollado, de gente muy culta, no eran ninguno de los alfabetos, los líderes templarios, que conocían perfectamente la política y la sociedad de su época y de su tiempo, no solamente la suya, sino también la de sus enemigos. O sea, sabían perfectamente lo que hacían. Conocían muy bien las reglas del comercio internacional y cuáles sean los puntos débiles de las monarquías de su tiempo, tanto de nuevo de los amigos como de los enemigos, y a todo eso le unían una estructura organizativa que funcionaba muy bien. Territorialmente, ellos estaban establecidos sobre prioratos, grandes prioratos, que dominaban territorios que estaban vinculados normalmente a estados soberanos. Es decir, por ejemplo, había un priorato, por poner en ciencias, para el Reino de Aragón. Luego había subprioratos zonales y bailíos y luego zonas más pequeñitas. Todas esas zonas eran dueñas a su vez de tierras, tierras de granjas, de zonas de ganadería, de zonas de cultivo y de fortalezas que los protegían. De manera que con todo ello formaban un entramado que iba creciendo y creciendo y creciendo y les iba dando fuerza y poder. Pero hasta el punto de que se establecían especialidades. Había zonas en las que cultivaban aceite, en otras trigo, en otras legumbres, en otras tenían caza, en otras carne. Es decir, de manera que tenían toda una estructura que les iba convirtiendo poquito a poquito en un poder interno dentro de cada reino. Eso me suena a la moderna empresa. Es que era una empresa moderna. Por eso la vinculación del temple con la creación de las letras de cambio es purísimplemente por su distribución estructural. Es decir, claro, si yo tengo, por ejemplo, imagínate, agentes en Tiro y Sidón en las costas de Levante y al mismo tiempo los tengo en Venecia, ¿qué me cuesta a mí decir si soy un mercader? Oye, tengo que mandar, no sé, un saco de onzas de oro. Pues, ¿por qué lo voy a arriesgar en un barco? Me hace una letra de cambio, un tío en Tiro al que le dejo el dinero y alguien a contra la letra me da el dinero en Venecia. Ese es el comienzo del capitalismo moderno. Entonces, claro, eso que suponía que tenías, fijaros, contables, gente que sabía escribir y leer, escribanos, contables, gente especialista en finanzas, banqueros, es decir, hay un montón de gente detrás que ya no vale simplemente con ser un guerrero o un combatiente. Necesitas especialización. Acuñaban también su propia moneda, ¿no? Bueno, sí, pero eso es complicado porque el tema de la acuñación de moneda que es el rango básico de un Estado soberano como es bien conocido, dependía de varios factores que eso, de hecho, y luego lo tocaremos uno de los temas que le lleva a su ruina. Además, no solamente esto, sino que dentro de toda la estructura del templo aparece una figura que hasta entonces existía de una manera más o menos marginal, pero a partir de este momento empieza a aparecer el espía pagado. No el espía, sino el espía pagado. O sea, un ejército de tíos dedicados a conseguir información por todos los lados de lo que sucedía alrededor, lo que da cuenta de que ellos realmente se sentían aislados dentro de un mundo en el que se daban cuenta de que su preponderancia iba, de alguna manera, a ser un poco el germen de su propia caída. Entonces, lo que pasa es que le falló el servicio de espionaje o a lo mejor no. Podríamos hablar de eso. Sí, Carmen. Sí, estaba escuchando a Carlos hablando de esa estructura jerarquizada de la sociedad templaria y me parecía importante, también por algo que mencionaste de pasada al principio de todo, diciendo que era una orden de monjes y guerreros, digamos, y es que en su origen necesitaron, digamos, un poco el apoyo o el soporte que les diera esa unión, porque en teoría los monjes no luchan, los caballeros, los guerreros no rezan y se buscaron la figura eminente del momento para que les diera el soporte o el apoyo a la organización templaria, que fue Bernardo de Claraval, que fue precisamente el que redactó la regla que regía toda esta estructura de la que tú estabas hablando y la redactó de acuerdo a la orden del cister de la que él era fundador y escribió ese primer documento que marca la organización, que era el elogio a la nueva milicia templaria, en la que, por un lado, describía la misión de los templarios justificando esa existencia de un monje caballero, digamos, que lucha no sólo contra la carne, digamos, o la sangre de alguna manera, sino contra el espíritu de la malicia, porque también esa muerte lo unirá a Cristo, ¿no?, que es por el que, en fin de cuentas, están luchando, están protegiendo a la gente en Tierra Santa y, por otro lado, hace como una especie de libro de viajes o una guía turística en esa segunda parte del elogio porque va describiendo todos los lugares santos, las ciudades por las que pasaban, Belén, Nazaret, Jerusalén, que estaban encomendadas a los templarios para que ellos las protegieran, dando un poco eso, la importancia que tenía la orden allí en Tierra Santa. Yo creo que ahora es hora que alguien le hable de los símbolos, ¿por qué esos símbolos tan extraños? pero espera, Carlos, porque has estado hablando un poquitín de esa estructura, pero todo el mundo, por ejemplo, ha oído hablar del gran maestre de los templarios, de la orden de los templarios, pero había una estructura interna, tú antes, Jesús, me has apuntado ahí el senescal, era una de ellas, uno de los niveles. La verdad que lo sorprendente es que desde 1118 cuando surgen ahí nueve caballeros estrafalarios ahí con su séquito y piden un poco permiso al rey balduino segundo de Jerusalén que les dejen las caballerizas del templo de Jerusalén, es decir, el templo de Salomón y ahí viene un poco lo de los pobres caballeros de Salomón, es curioso que luego con el tiempo se convierta en una organización de lo más compleja pero de lo muy bien organizada y cuando hablamos de bien organizada muchas veces pensamos en la estructura de los caballeros pero es que había caballeros, había clérigos que son los que se encargaban de todas las partes eclesiásticas estaban los de las labores domésticas donde estaban pues todo lo de las almuzaras, en fin, toda la labor del aceite de las granjas era fundamental, o sea, todo lo que eran las encomiendas y las veileas era fundamental y había todos unos machacas detrás que eran fundamentales pero dentro de la orden jerárquica de los caballeros es muy importante siempre se oye hablar del gran maestre pero es verdad que había como una clase dirigente que era el gran maestre que era el senescal que era el representante del gran maestre estaba el mariscal el general de la orden estaba el comendador que era de alguna forma el que dirigía cada provincia estaban los visitadores provinciales el preceptor etcétera, etcétera. Tiene palabras más bonitas por ejemplo conde estable conde de los establos el que organizaba la intendencia O sea, a mí eso me recuerda a un vino buenísimo También, también, es verdad y yo creo que el gran éxito que tuvo los templarios a diferencia de otro tipo de órdenes y esa es la paradoja es decir, el gran éxito de la organización del asentamiento de la estructura y además del nivel intelectual que tenían la clase dirigente y que al final son los primeros que desaparecen todas las demás continúan en el tiempo la de Santiago la de Calatrava la de Montesa que surge a posteriori todas las demás permanecen pero sin embargo la que mejor estructurada estaba la que tenía una vocación de futuro la que se había sentado perfectamente tanto en las bases materiales como en las espirituales al final desaparece precisamente por ese gran poder Bueno, pues esta es la gran paradoja a pesar de que ellos pensaban que tenían ya las raíces suficientes para que tuviera una perpetuidad y lo que nunca pensaban es que una vez que desapareciera realmente las cruzadas ellos también iban a desaparecer pero sabemos por qué desaparecen no sólo por el poder que detentaban no sólo por el poder económico y financiero sino también porque a lo mejor tenían un tipo de secreto que era incómodo para los que estaban en aquel momento dirigiendo el mundo es que esa es la cuestión desaparecen voluntariamente o desaparecen por fuerza a la fuerza que no queda claro porque evidentemente está claro que Jacques de Molay Geoffrey y los otros maestros desaparecen por la fuerza los templarios de Jerez de los Caballeros que se resisten y otros muchos pero da la sensación a veces cuando uno estudia esta historia desde la influencia de Bernardo de Caravar en adelante que ellos tenían una idea muy clara de cuando había terminado su misión y que tenían que transformarse en otra cosa se transformaron en ceniza pero eso no es muy agradable no, no, no algunos se transformaron en otra cosa muy clara porque los que marcharon a Portugal se transformaron fundamentalmente en los creadores de la escuela de Sagres de todas formas Maese no adelantemos acontecimientos porque el filandón es muy largo vamos a ir pasando por una serie de temas sin mezclarlos porque además bueno al final ya hablaremos evidentemente de si existió esa conspiración o no en el momento en el que la orden bueno pues dio a su fin incluso de esas posteriores supuestas maldiciones y continuamos con este programa especial aquí en la escóbula de la brújula sobre el tema de los templarios Marcos querías comentar algo sobre lo que había dicho Carmen la cuestión es que en lo que ha comentado antes Carmen es que hoy en día en el siglo XXI sería impensable una organización así porque yo he leído la regla la regla que redacta San Bernardo de Claraval y es absolutamente estricta jerárquica es bueno hay una serie de cosas como de qué y cómo comer las horas de oración el celibato toda una serie de cosas el aspecto físico las normas de en el qué vestir es decir el no contacto con mujeres no contacto con contacto con mujeres no podían abrazar ni a su propia madre ni dar besos a nadie es estrictamente y es desmesuradamente dura quiero decir en teoría que es lo que en realidad nos ha llegado hasta a nosotros es decir como vamos a ver tendrían que tener muy 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 claro la recompensa de ultratumba en el más allá en la proyección a la eternidad eso es lo que no queremos reconocer en el mundo actual de que la gente creía en eso en el siglo XXIII y no podemos no podemos sustraernos a eso es decir hoy no hay ideales así quizá oye a lo mejor extrapolando esto a lo mejor tenemos todo el otro lado de la línea divisoria que es el mundo musulmán donde hay las ideas extremistas que estarán viviendo un momento un momento muy parecido al de las cruzadas muy extremista entre comillas lo cierto es que las hordas musulmanas también tenían precisamente sus órdenes militares igual que las si el templo lo copia lo copian probablemente de los musulmanes lo tenían antes que ellos y amén de eso en la misma Lusitania en la península ibérica ya tenían esas órdenes militares de los musulmanes mucho antes que las cristianas pero no copian de cualquier musulmán copian de los persas cuidado no copian de los musulmanes ortodoxos copian de los chiitas eso es muy importante sobre todo para entender cosas que hoy están pasando que nos llevaría quizá a otro programa pero el chiismo el chiismo fue muy aliado del temple en contra del sunismo en aquel momento es por un tema fronterizo pero eso es evidente la tierra sandra cristiana chocaba principalmente con territorios sunitas simplemente es por eso el tanto que los persas eran enemigos de los árabes es por esencia pero un tema más étnico que otro tipo no tanto religioso como que eran enemigos permanentes de todas maneras se ha dicho se ha hablado mucho sobre el increíble poder incluso o sea estamos hablando de la parte templaria guerrera tan efectivos eran en las luchas bueno eran efectivos eran muy efectivos pero no ellos solos las órdenes militares en general eran muy efectivas por las dos características que hemos apuntado antes la falta de individualidad la cohesión y el entrenamiento estaban muy entrenados cuando yo digo que es muy difícil entender la mentalidad de la época hay una orden pequeñita que nace en el reino de León en el siglo XII que es la orden de los caballeros de la orden de Montegaudio también conocida como el nombre francés de Montjois Montjois el monte de la alegría era el monte desde el que se divisaba Jerusalén por primera vez cuando se ganaba en peregrinación esta orden que es creada en España no combate no combate aquí no combate en la península sino que entera es creada para combatir en tierra santa eran unas pocas decenas de caballeros que protegían unas torres en la línea de frontera de Ascalón mueren todos en la batalla de Hatín los cuernos de Hatín que es el mayor desastre cruzado del siglo XII y mueren todos porque su función era esa era exclusivamente el defender el territorio encomendado y combatir al Islam ahora es casi imposible entender una vida dedicada a algo así pero dedicación absoluta dedicación hasta el final sin un otro objetivo sin ninguna recompensa nada solo eso iban allí y allí murieron todos con las ventajas que dice muy bien muy bien Guillermo era una vida profesional era una vida de gente que tenía dinero es decir su armamento su material y su equipo era bueno porque en general era gente que procedía de la nobleza y tenían dinero para estar bien equipados sus tácticas y su organización les impedía actuar de manera anárquica no conocían el individualismo que hemos citado antes también muy bien Guillermo del paladín medieval o del héroe clásico medieval sino que lo hacían en pro y en beneficio de una organización en la cual eran totalmente anónimos no conocemos el nombre de ninguno de los caballeros de Montegaudio muerto de Hatín ni uno solo o sea murieron de manera anónima todos de todas formas es importante apuntar que porque la mayoría de los oyentes o la mayoría de la gente en general cuando estamos hablando de todo esto se están imaginando grandes batallas campales que en la Edad Media no había en la Edad Media no se daban las batallas campales porque por ejemplo Hastings, Hastings, Kurt o los cuernos de Hatim son excepciones son excepciones son grandes excepciones la mayoría de los templarios no vieron una batalla nunca una batalla campal nunca ¿por qué? porque se trataba de enfrentamientos muy arriesgados y muy poco decisivos los núcleos de poder la guerra en la Edad Media la guerra de los templarios de los hospitalarios de los cruzados y todo son largas campañas de rapiña o de destrozo de cultivos o sobre todo la guerra en la Edad Media son asedios los asedios sería algo quizá muy complicado de explicar hoy en este filandón cómo se producían pero es cierto que cuando los templarios ponían sitio a un sitio o cualquier orden o cualquier fuerza militar asediaba un sitio e intentaba rendirlo por hambre o por epidemias por ejemplo y en el caso español había un matiz muy importante y es que las zonas militares el templo incluido lo que hacían era ocupar zonas de las que había sido expulsada la población musulmana con lo cual eran zonas de colonización se intentaba hacer un tipo de economía nueva con lo cual lo que interesaba era proteger las zonas reconquistadas apoyar a los pobladores nuevos y vigilar la frontera que pasaba a estar más al sur ahí es donde el temple en España parece que hace una función menor porque el temple y luego bueno vamos a tener tiempo en el filandón para hablarlo de la parte extraña aquí se dedicaba a otra cosa algo muy raro por ejemplo ¿por qué el temple intenta sus núcleos por ejemplo en el reino de Castilla y León? ¿por qué van a un sitio como Ponferrada? ¿por qué no están en la frontera? ¿por qué no están como Calatrava o como Alcántara? ¿por qué no están en la línea de la estradura? porque estaban las médulas al lado estaban en otro sitio claro ¿por qué van a otros lugares? otros sitios que les interesan mucho más que los sitios que aparentemente debería interesarles la verdad es que es un tema para debatir hay otra cosa tampoco pensemos solo en un ejército de señores de blanco con túnicas y cruces eso era lo menor los que iban un ejército templario iban acompañados de muchísimos mercenarios ellos pagaban uno de los grandes problemas que había en la guerra en la Edad Media es que los caballeros si no estaban bien protegidos podían ser víctimas fácilmente de las flechas las flechas podían neutralizar una idea de caballería y ellos ¿qué hacían? pues contrataban por ejemplo mercenarios arqueros turcos que les flanqueaban por los lados los turcópolos claro y les protegían de las flechas de los proyectiles enemigos otra de las cosas que tenían y esto es una cosa que me parece bastante curiosa eran los lanceros mercenarios lanceros que fijaos el vocablo que nos llega hasta hoy cuando alguien quería ver los efectivos que tenía un ejército de los que podía disponer en un momento determinado con la formación ya hecha contaban las lanzas contaban el número de lanzas que habían y el mercenario de la lanza que portaba una lanza recibía un nombre ¿sabéis cómo era? freelance y hasta hoy ha llegado la palabra por eso el mercenario sí señor bueno seguimos aquí en la escóbula de la brújula en este programa especial número 100 en el que abarcamos el tema de la orden del temple y hasta ahora hemos estado hablando de esa estructura de la orden de esos orígenes de la época en las que les tocó vivir de algunas de esas batallas de los temerarios que podían llegar a ser esos guerreros templarios pero hay otra parte muy importante dentro de la orden del temple que es ese conocimiento esotérico al que antes Maese Cuesta hacía referencia porque ellos vivieron en tierra santa y por supuesto pues por ejemplo fueron conocedores de lo que es la cábala o por ejemplo bueno pues tenían unos conocimientos adquiridos en oriente que no tenían su reverso aquí en occidente hombre a ver yo creo que la gran fascinación que tienen los caballeros templarios es precisamente por eso por la otra parte la parte más heterodosa la menos conocida la más especulativa en la que se han dicho auténticas burradas y a veces estupideces la parte histórica bueno más o menos se ha esbozado a lo largo de esta primera hora y se podría hablar mucho más de su estrategia de lo que se pretendía tanto en tierra santa como para custodiar a los peregrinos porque no olvidemos que esa era una de las funciones principales que tenían y de ahí las encomiendas y en teoría pero solo en teoría lo que hacían es proteger a los peregrinos luego sabíamos que hacían otro tipo de actividades y por eso llegaron a adquirir tanto poder fáctico y no solo me refiero al financiero pero claro alrededor de ellos y sobre todo a raíz de la extinción de la orden la orden se extingue en el 1312 dos años después chamuscan al gran maestre y a partir de ahí surge la leyenda ahí se acaba la historia y surge la leyenda la leyenda se fomenta sobre todo en el siglo XVIII siglo XIX con distintas obras literarias y con el romanticismo y con algunas obras artísticas que luego Marcos nos comentará claro que es la parte esotérica que yo creo que es fundamental y donde hay que hablar mucho de esa mitología templaria que a veces se aleja mucho de la realidad pero dentro de la mitología templaria y del esoterismo y son una serie de puntos que yo voy a exponer sobre la mesa para que luego se desarrollen y se debatan estaría por una parte si bueno pues es un poco que conocían ellos alrededor de una palabra mítica y mágica que es el Baphomet otra parte es porque muchas de las capillas y de los monumentos templarios tenían ese carácter octogonal porque el ocho era un número sagrado para ellos porque en muchos de esos templos hay una advocación a la Virgen Negra como si la tuvieran como baliza porque tanto los cistercienses como ellos promulgan el culto a la diosa madre es decir a la Virgen a la madre como entendida como la madre de Dios lo cual ya por entonces era raro ahora lo tenemos como muy admitido pero por entonces casi todos los templos estaban dedicados a santos o a Jesucristo a Dios pero no tanto a la Virgen no tanto al espíritu femenino eso estaba un poco relegado y sin embargo fueron los impulsores el por qué entre otras cosas dicen que custodiaban determinadas reliquias ahí se habla del Grial se habla de del Arca de la Alianza y también porque dicen que tenían un secreto y también de la Sabana Santa y de la Sabana Santa que ahí bueno hablaremos relacionada incluso incluso con el Bafomete claro a ellos se les adjudican prácticamente la custodia de muchas de las reliquias y sobre todo de las reliquias de alto bueno pues alto de alto estandino porque no estamos hablando del Ignum Crucis que por cierto y lo digo un poco si son reliquias de primer nivel entre líneas ellos fueron los principales divulgadores del Ignum Crucis falsos y además ellos lo reconocían sabéis que ahora hay reconocida como tal una sabana santa auténtica que sería la de Turín y no vamos a entrar en detalles y luego hay muchísimas sabanas santas falsas entre ellas aquí en España tenemos más de 35 pero que adquieren sacralidad porque tuvieron contacto con la original bueno pues los templarios lo que hacían y era una de las formas de sacar bastante dinero es que empezaron a vender astillas de todo tipo de madera y sabían que eran falsas pero ellos decían que eran falsas claro pero era la sacralidad por contacto porque decían que la auténtica que estaba en Jerusalén había tenido contacto con estas vamos a llamar las réplicas o copias baratas o sea que una de las formas de proverse de dinero era a través de eso de reliquias cualquier templo sagrado en aquella época necesitaba un tipo de reliquia en fin como no había muchos clavos de Cristo y tampoco había muchas sábanas santas o muchos manteles pues bueno las astillas eran muy fáciles de hacerlas entonces a partir de ahí se genera un mito alrededor de lo que había detrás de los templarios y qué es lo que realmente preservaban si era un tesoro basado en reliquias y en conocimiento o también tenían algo más ese secreto un templo y ese algo más está relacionado con sus puertos es decir que hacía un puerto de la Rochelle en el Atlántico y si tenían algún tipo de proyección allende de los mares y llegaron realmente a América es decir de todo eso se ha hablado incluso se ha hablado de que el que aparece en la sabana santa posiblemente fuera Jacques de Molay es una hipótesis que se ha barajado recientemente en algún que otro libro y se ha hablado de que ha aparecido un templario congelado en la Antártida se ha dicho que se han encontrado manuscritos donde realmente se hablaba de que el último templario en el Armenius pues continuó la tradición sagrada de esta orden es decir se han dicho muchas cosas algunas ya digo fuera de lógica fuera de lugar y con bastantes estupideces pero hay algunas que sí deberíamos tener en consideración y básicamente son los puntos que yo acabo de exponer y uno de ellos si os parece sería el de América de lo que yo sé que Fernando está muy versado en la materia si realmente gran parte de la riqueza que dicen que atesoraban los templarios provenía no sólo de esta especie de simonía lo cual también era un delito en aquella época que era traficar un poco con las reliquias sagradas sino que venía de otro lugar a lo mejor de América y eso es lo que hizo que se avanzara tanto las construcciones góticas de aquel momento se habla que desde el 1150 a 1300 prácticamente 150 catedrales góticas tanto en España como en Francia fueron auspiciadas por el dinero templario sí y que además como bien comentaba Carlos al principio ellos tenían letras de cambio pero eso no era un dinero físico y sin embargo se sabe que acuñaban moneda y moneda de plata de la que no había tantas minas romanas como comentabais en las médulas por ejemplo para explotar y que pudieran abastecer eso entonces hay una serie de teorías muy elaboradas que hablan de ese gran secreto del temple que dan respuesta a tres preguntas lo primero es el origen de esa plata donde radica el poder económico de los templarios de donde viene esa plata por otra parte da un sentido al puerto de la Rochelle el puerto de la Rochelle es un puerto que está en la costa atlántica de Francia y que es extraño porque no tiene mucho sentido para una orden que parece que está encaminada a defender la vía de pregrinación a Tierra Santa y que debería tener una presencia enorme en el Mediterráneo y es un puerto realmente importante de hecho parten de él un buen número de rutas templarias que se abren en abanico hacia toda Francia y que convergen todas en la Rochelle y por último da una cierta luz a un tema que es una gran incógnita es decir qué ocurre en 1307 cuando Felipe el Hermoso acaba con la orden con esa caravana que sale de París de 17 carretas que guarda el tesoro de los templarios y que nadie sabe dónde va y bueno pues con esta teoría se puede iluminar para poder hablar de esta American Connection hay que ir casi hasta el cielo 10 en el cual se empieza a ver la presencia posible de ciertos contactos europeos con el continente americano en concreto de monjes irlandeses que llegan a México en ese siglo a la península de Arcadia luego van a Nuevo Escocia y acaban en la zona mexicana y dan origen al Quetzalcóatl irlandés no al dios sino a ese héroe civilizador blanco que tiene una presencia mítica y que vamos a ver que luego es muy importante por otro lado no sería la única conexión sino que navegantes vikingos germanodaneses también habrían alcanzado las costas de México si incluso se llega a dar una fecha concreta el año 967 cuando llegan allí también le llaman a digamos al líder de estos daneses le llaman Quetzalcóatl le reciben con ese nombre y esos atributos y tienen una historia francamente curiosa estos mexicanos perdón estos vikingos que se relacionan con los templarios se sabe que según la leyenda que ellos permanecen 22 años en México y que luego empiezan a expanderse por el continente americano bajan a Venezuela van costeando llegan a alcanzar la costa de Perú y van yendo hacia el sur por ello hasta que llegan a la zona de Arica donde desembarcan y donde empiezan a subir hacia los hacia los Andes y se establecen y son el origen al parecer de la cultura tiahuanaco por el año 1150 cuando ya están perfectamente establecidos en este lugar y cuando han abierto vías de comunicación con su vieja madre Europa dos vías una sería el Amazonas una vía fluvial y otra un camino también concreto por tierra que llegaría a las costas de Brasil retoman como digo el contacto con Europa y entonces empiezan de una manera discreta a tener un contacto comercial lo que ellos al parecer empiezan a exportar son maderas nobles de la zona de Brasil y las llevan llevando a Europa ¿a dónde las llevan? a un puerto que es el puerto de Diepe que está a unos pocos kilómetros del puerto templario de San Valerienco en este puerto los templarios que tienen la encomienda de vigilar esa zona de costa terminan por conocer que alguien extraño posiblemente con ciertas joyas y alhajas de oro y plata y con ciertos ropajes que no son muy comunes y con ciertas maderas de árboles no conocidos están contando una serie de historias de las cuales no tienen por qué mantenerlas en privado sino que perfectamente con otros daneses pueden hacer digamos hincapié y exponer que ellos han conocido una tierra que están allí que están comerciando que han encontrado un nuevo lugar entonces aquí es donde se establece la conexión según cuenta esta leyenda el conocimiento que tendrían los templarios del continente americano no vendría por unos antiguos mapas que habrían encontrado en el templo de Salomón en todos los años que lo custodiaron sino que vendría por el conocimiento de esta aventura de los vikingos entonces les ofrecen un truque les ofrecen hacer una serie de negocios a ellos les hace falta liquidez y lo que ellos pueden exportar lo que los templarios pueden exportar es tecnología entonces lo que les proponen es dame plata y yo te voy a dar artesanos por una parte expertos en metalurgia que les van a enseñar cómo hacer herramientas de acero por ejemplo que ellos no sabían y además te voy a llevar expertos constructores con los cuales tú vas a poder dar brillo a ese pequeño imperio que estás empezando a gestar y de hecho ya hay de ese punto saldrían varias cuestiones la primera es que como digo empezaría la importación de plata proveniente de primero de las minas andinas luego de minas brasileñas que se irían depurando y que entrarían como digo por el puerto de la Rochelle y de ahí se irían distribuyendo a las diferentes encomiendas templarias por otro lado Tiahuanaco en la cordillera andina se empezaría a construir con canteros importados por los vikingos canteros que serían de origen templario es decir maestros constructores que les enseñarían a trabajar la piedra de manera que podrían hacer las construcciones tan grandes que estaban haciendo allí y que además importarían nuevas técnicas constructivas y nuevas técnicas de explotación como digo con herramientas novedosas en este continente como es el acero con las cuales no solo podrían hacer las construcciones sino que podrían hacer la explotación de minas que hasta ahora no se habían hecho porque la explotación minera que se hace allí era sobre todo por limpieza de ríos por aguas fluviales y por último se desarrollaría enormemente la flota del puerto de la Rogel ahí de todas formas Fernando no hay un desfase temporal a ver los templarios según la historia pues surgen en el siglo XII y ahí estamos hablando del siglo X en principio lo que está hablando para mí sería una teoría digna de investigar pero tiene dos problemas fundamentales el primero esta teoría exige una continuidad una continuidad en el tiempo de más de 200 años que exigiría una estructura organizativa de un nivel que no ha dejado huella eso es clarísimo no ha dejado una huella ¿pero a qué te refieres? es que sería palmales que son 200 años de continuidad desde la primera llegada de 1967 de vikingos teóricamente hasta la aparición del temple y la continuidad comercial que eso significa de rutas abiertas comercio traslados yo voy a la parte moderna que es la que se conoce bien desde que Colón llega a América desde que Colón llega a América hasta que un barco de todas esas maravillosas potencias navegantes es capaz de cruzar el Atlántico pasan 60 años es decir llegó algún barquito sí los cabos llegaron a Terranova y no fueron capaces de volver al segundo viaje porque se habían perdido y se habían pegado con alguna costa los portugueses intentaron una pegacolonización en Fagundes cerca del Terranova no hay nada ni los franceses ni los ingleses ni los daneses ni los noruegos cruzaban el Atlántico tardaron generaciones después de que Colón llegara no se tardaban generaciones sin cruzar el océano generaciones no cruzó ningún barco inglés francés alemán noruego danés o islandés el Atlántico entre 1492 y 1540 no pero la cuestión Carlos es que tú dices que aquí no queda ninguna huella pero sin embargo allí sí que está no pero te estoy poniendo el ejemplo si los europeos del siglo XV y XVI no eran capaces de cruzar que me hace pensar que fueron capaces de cruzar en el XII que no fueron capaces de cruzar que no Jesús los vikingos hay presencia totalmente autentificada de que estuvieron las costas de Massachusetts entre otras y Terranova también hay ciertas posibilidades de que ahí llegaran de que estamos hablando de llegar a Tihuanaco pero que dices pero a Tihuanaco es una teoría de Jacques de Mael que me imagino que se está haciendo un disparate monumental es un disparate monumental solamente tienes que ver las expediciones monumental la expedición de Geyerdas las Rados para ver que incluso con los medios egipcios con un barco de papiro se podía cruzar no, es una demostración que se podía cruzar no quiere decir que lo cruzaran yo te estoy diciendo que con barcos como los españoles del siglo XV no cruzaban no cruzaban en el siglo XIV XV y XVI no cruzaban ¿por qué? porque lo sabemos en el siglo XVI perfectamente hasta que empiezan a llegar los primeros navegantes franceses e ingleses por cierto los primeros piratas franceses no atacaban a las naves españolas del Caribe le atacaban el Cabo San Vicente le atacaban las costas españolas es decir no cruzaban el Atlántico porque no sabían si es que no tenían ni idea si no se atrevían si les daba miedo es decir ¿qué me hace pensar que van a hacerlo en el siglo XIV o XV? es que no se lo cree nadie de todas formas Carlos yo creo que es un disparate yo creo que hay dos puntos una cosa es que algún navío en particular pudiera llegar y otra que se mantuviera constantemente una ruta una ruta comercial pero vamos a ver exacto David que llegaran a Terranova me lo creo que llegaran a Massachusetts pues sí que llegaran a Vinland pues es posible que llegaran a Lorinoco no se lo creen ni ellos hay otra cosa estamos hablando de gente que ha vuelto de allí que no que no que llegaría un barco como mucho si lo vuelvo seguro te lo digo ya puede que llegaran pero hay una cosa si no hay ninguna prueba ningún rastro nada Carlos que sí que lo hay que lo de May es todo falso pero vamos a ver en México todas las leyendas que hay ¿qué leyenda hay? que no es cierto también que eso se lo inventaron los propios españoles que nos lo inventamos nosotros nosotros pero queréis hablar un poquito a ver Fernando y Carlos hay una cuestión con orden con orden Guillermo hay una cuestión que a mí no me cuadra no hay ninguna leyenda fijaos una cosa cuando los españoles llegan a México y luego y luego bajan y se encuentran con los incas tanto los aztecas como los incas están en la edad de piedra ¿qué dices? es completamente la edad de piedra a nivel tecnológico sí a nivel tecnológico sí sabían hacer algo de cobre sabían hacer armitas de piedra ondas o sea cosas con oro con cobre pero estaban muy retrasados no sabían manejar metales no sabían duros no tenían tecnología un contacto permanente de 200 años algo se le hubiese pegado yo no digo no niego que a lo mejor alguien llegara estoy seguro pero que hubo un contacto permanente estoy prácticamente seguro de que no porque no empaparon nada un segundo tú piensa la duración de un arma de acero o de hierro en esa época es casi inviable que nos hubiera llegado a zonas trotillas nos habría llegado seguro de hecho estamos llenos de espadas del siglo XII y de hachitas y de armas y de armas está hablando de algo minoritario y una zona que es totalmente que habría llegado es que no tiene que no tiene ningún sentido pero vamos a ver pero si los vikingos no eran capaces de pasar el Atlántico los vikingos los noruegos y daneses no eran capaces de cruzar en el siglo XVI como voy a creer que lo hacían en el X que no me lo creo si no eran capaces en el XVI si no sabían si no se atrevieron si los daneses tardaron 300 años en llegar a la islita de Santo Tomás que es lo único que llegaron a tener el Caribe Carlos vamos a ver hay un argumento yo conozco perfectamente la hipótesis que tú estás aquí defendiendo de abogado del diablo es que se ha buscado una empresa difícil se ha buscado una empresa difícil conozco esa hipótesis es más no solamente no se intransicen es más no solamente conozco esa hipótesis sino que incluso en alguna ocasión lo he defendido hasta que una vez cayó en mis manos la obra de dos tipos que los llamaban los caballeros del punto fijo que eran Jorge Juan y Antonio Duyoa cuando Antonio Duyoa llega a las minas de Huancabelica y se le encarga su explotación él descubre que la plata norteamericana es imposible de extraer si no se amalgama con mercurio eso hacía absolutamente imprescindible hizo absolutamente imprescindible a partir del siglo XVIII que las minas de Almadén fueran base de la explotación total de toda la plata que venía de América no vino plata nativa de América en época de los templarios yo no digo que un barco o dos barcos o tres barcos no se perdieran en las corrientes propias que van a partir del cabo bojador y que llegaran a la costa norteamericana y que luego volvieran pero en una explotación sistematizada esa teoría que tú estás defendiendo ahora está muy bien pero como la de Díaz Montejano y otros es una teoría hombre que habría que demostrar de alguna manera un poquito más fiaciente no está mala para la especulación por ejemplo Fernando los monjes irlandeses llegando a México pero si no han capaz de llegar a Isla de Man a ver Carlos espera Carlos a ver en la cena de una norma que daban en estadística y era que no por la suma de infinitos datos erróneos y hacer la media se obtenía algo con lo cual es cierto es cierto que algunos ciertos datos de los que está dando Jax de Mayer cuando propone esta teoría son cuanto menos tendenciosos pero lo que es verdad es que cuando se conforman y se ven en conjunto muchas piezas encajan y una de las piezas que tú dices que no es cierta pero Jax de Mayer que era un racista seguidor de Conego que le emigró a Argentina Carlos espérate espérate está lanzada está lanzada una de esas leyendas que tú no haces caso es la de Moctezuma es decir cuando Moctezuma recibe a Cortés y le habla de sus antepasados de que está todo el blanco rubio barbado y de buenas costumbres y él se reconoce como descendiente y el propio Moctezuma es referido como un hombre de piel clara y barba rubia por otra parte por otra parte no eso no es cierto los inca los inca que esto lo conozco también bien los inca que derivan que vienen de Tiahuanaco son propuestos en esta teoría como esos descendientes del imperio del imperio de Tiahuanaco que en un momento todo el imperio cae en manos de los araucanos y queda simplemente este germen que son la base del imperio inca la familia inca que no tiene nada que ver con los indios a los que luego dominarían es una familia endogámica que solamente se casan entre ellos y que son también reconocidos por los cronistas que acompañan a los conquistadores como gente de piel blanca del cabello del color del trigo tampoco es cierto y que dicen literalmente los cronistas que con otros ropajes pasarían totalmente a esa porción que no lo dice que no lo dice a ver si lo he leído yo Moctezuma Moctezuma le llama tanto la atención los conquistadores a los indios aztecas que por cierto ya sabían de la existencia de los españoles porque conocían la llegada de Grijalba a las costas y estaban anunciados y había de hecho Cortés utiliza un intérprete que habla perfectamente en agua al que es aquí Jerónimo de Aguilar que vivía allí con ellos o sea sabían perfectamente como los europeos porque los habían visto pero ¿cómo les llamará la atención? bueno de los conquistadores españoles probablemente el más rubio que iba con Cortés es Alvarado Alvarado le da un sobrenombre que es Zonatío el Sol es decir simplemente por el aspecto que tiene tan absolutamente diferente a lo que es la población americana es verdad es verdad el único detalle que has comentado que es real es que Moctezuma le describen con un poquitito de barba con un poquitito de barba lo que les llama la atención porque todos los indios son lampiños eso sí es cierto todo lo demás es falso se lo han inventado desde siglo XIX Jesús pon un poco de orden a esto yo no sé si los contactos fueron esporádicos o fueron continuados yo creo que algún contacto esporádico hubo y me explico evidentemente pruebas no hay eso está claro son indicios pero bueno cuando hay muchos indicios hay que suponer que algo a lo mejor se produjo antes de que llegara Colón Colón siempre se ha dicho que llegó el último porque hubo algún tipo de incursión marítima más allá del Atlántico porque digo que hay indicios todos los mitos que tienen que ver con Kesazcual con Kukulcán con Contiki con Paisumé son seres relacionados con la blancura de Sutez y con ser barbados lo cual ya era muy insólito Jesús es que eso es mentira no 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 es mentira es una creación inventada por europeos en el siglo XX eso es lo que se encuentran los primeros que no Jesús que se lo han inventado los europeos que es una invención que me refiero que son varias cosas me refiero que no solo estamos hablando de leyendas estabas hablando del Museo Nacional de Arqueología de la Paz en Bolivia hay una estatua de un hombre barbado el ídolo de Carabuco el ídolo de Carabuco en Colombia es un señor con barba si te vas a la piedra de Bessford en Massachusetts es un señor barbado no hay hincas rubios y estos que dicen Jesús que tienen barba no tienen barba si es que sé que sé que estatua se refiere si es que no tiene barba no no pero no solo hay estatua hay momias hay momias tampoco hay momias los indicios fíjate que además ya no hablamos del príncipe Sinclair que ya sabe que todo veían más de Norteamérica porque muchas veces un poco confundimos la parte de Norteamérica yo creo que estaba yo creo que pudieron llegar sí sí a Norteamérica creo que pudieron llegar los quincos llegaron y hay varios asentamientos estamos hablando del siglo X ni más de menos que bajaran o no bajaran a Centroamérica eso no lo sé pero que sí que tenían algún tipo de secreto marítimo los templarios y que atesoraban un tipo de mapas y la cartografía sabes que en aquel momento era de alto secreto y cualquiera que accediera a ese tipo de mapas pues tenía un privilegio de las rutas marítimas para ir a abrir una discusión antes de discutir por ejemplo yo creo que de las teorías que existen la de la ruta canaria es digna de ser estudiada y tenida en cuenta la de incluso la de Puerto Rico y la Isla Antilla en el centro del Caribe podría ser algo razonable y contactos ocasionales con Mesoamérica creo que podrían ser por lo menos dignos de estudiar pero cómo si decías que no podían cruzar no 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 que eso es vamos a ver que llegaran barcos ocasionalmente que hubiera una red comercial te lo digo ya una red comercial por lo menos ya admite que son esporádicos claro eso sí esporádicos sí oye Meadows y la zona de Terranova es probable los vikingos pierden las colonias en Groenland en el siglo XV o sea no son capaces de mantenerlas y las tienen enfrente no son capaces de mantenerlas pero en el caso de lo que estáis hablando que es una especie de estructura de comercio interoceánico ni de casualidad bueno vamos a ver pero hay una cosa hay una cosa que no podemos dejar de tener en cuenta lo que ya parece absolutamente indescartable de ninguna manera es que Colón fuera el primero y además que no tuviera un conocimiento de cierta cartografía porque ya existe esa cartografía anteriormente porque la cartografía recogida por testimonios de marinos por los cartógrafos mallorquinos mallorquines y de Sagres efectivamente ya hablan de zonas del continente americano en concreto de las zonas de Antil y Brasil pero el argumento que yo creo que más peso tiene de todos estos y que no se utiliza nunca es que antes de que se descubra América e incluso bastantes unos pocos años antes de que se haga el tratado de dos de sillas un señor Papa que es el Papa Borgia que es el valenciano Rodrigo Borgia abre dos bulas las intercaeteras donde ya empieza a legislar sobre lo que había de descubrirse evidentemente un señor como Alejandro VI no hubiera legislado sobre lo que había de descubrirse si no estuviera ya descubierto de sobra aunque fuera en Petit Comité pero si lo dice él mismo en la propia introducción se refiere a la navegación portuguesa más allá del Cabo de Buena Esperanza de hecho los portugueses que se enrocan y exigen que se sumó a 300 millas con razón claro porque ellos sospechan es que probablemente Brasil es muy probable que los portugueses conocen las cosas de Brasil y cuando Cabral llega no sé un desvío provocado por una tormenta estamos hablando antes diciendo que esto era estamos hablando del siglo XV finales donde ya lo conocías Carlos espérate un poquitín que estás lanzado del siglo XIII que es cuando yo planteaba esto como que todo esto no pudiera ser imposible es un comercio irreal y estamos hablando de un comercio en pequeña escala no 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 estamos hablando del siglo XV no de comercio de conocimiento no 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 yo te estoy dando mira comercio no existió con seguridad con seguridad que no que no que no existía eso no existía no sabía nada de América Carlos Carlos deja un momento que está aquí pidiendo la palabra y a Fermín que no le estamos dejando hablar bueno no tiene nada que ver el tema que iba con esta realidad bueno bueno lo único bueno me quedo con Extremadura con tierra de conquistadores y tal pero sobre todo quiero hacer hincapié también en una línea de los templarios que aún al día de hoy se conserva y que está pasando desapercibida prácticamente casi a nivel nacional y bueno Jesús que creo que hizo derecho seguramente lo conozca y es el fuero de bailío que aún hoy en la bailía dejé de los caballeros en mi pueblo y en los pueblos alrededor se mantiene y está vigente después de que ya desaparecieron los templarios hace un montón de siglos pero además de esa realidad hay otras historias que vieron desde Jerusalén a la bailía de ejércitos de los caballeros y que se mantienen aún hoy con base templaria y es precisamente esa espiritualidad del ánima sola esa Isabel Abdégano una mujer judía que parece ser que era aguadora estas mujeres aguadoras de la zona de Israel que se dedicaban precisamente a llevar el agua a los crucificados y cuando en el Golgotha se estaba crucificando a Jesús de Nazaret y a los dos ladrones a Dimas y a Gesta parece ser que por miedo a los judíos Isabel Abdégano negó el agua a Cristo y bueno a partir de ese momento la historia que se viene contando en toda esta zona de la raya donde estaba la bailía de ejércitos de los caballeros es que Jesús de Nazaret le dijo a Isabel Abdégano que andaría como una un ánima errante como una ánima sola y que bueno si alguien se tendría que acercar a ella serían los enemigos de Cristo de ahí que al día de hoy la oración del ánima sola que se ve por muchísimos rincones de la zona de la raya de Extremadura tengan que ver precisamente con ese mundo esotérico con ese mundo de la superstición donde una gran cantidad de mujeres que aún hoy practican escondida en el mundo del ocultismo pues la sigan poniendo en movimiento amén bueno pues de temas también como no como la famosa torre sangrienta de la que todavía no se ha contado nada que es muy interesante donde precisamente bueno los últimos templarios de la zona de Extremadura en Jerez de los Caballeros van a ser quizás los únicos en España que realmente muestren una cierta guerra contra los propios soldados que venían a atacarles a ellos mismos y ahí consiguen ser ellos decapitados y además lanzado sus cuerpos según la tradición desde esa famosa torre sangrienta donde corría la sangre a regueros barrera abajo y aún hoy se conserva dicha torre en Jerez de los Caballeros visitable además y un lugar precioso y donde se hizo un congreso templario y con la bandera templaria todavía y todavía con la bandera templaria y en Ponferrada bueno tenemos ahí ya esperando a la otra mujer del equipo que hoy no ha podido estar en el estudio incluso también para suavizar un poquitito del tema de si América sí América no es una de las hipótesis que está ahí una de esas hipótesis que bueno que traen mucha tela para cortar pero vamos con Israel Espino porque nos tiene que contar una curiosa leyenda muy buenas noches Israel hola compañeros muy buenas noches encantadísima de estar con vosotros aunque sea en la distancia y bueno os traigo hoy una leyenda muy acorde con los templarios y con el nombre de mi sección porque tiene su pequeño sustito también tiene moros tiene fantasmas y por supuesto estos templarios y transcurre en Burgos en Burgos en un pueblo concretamente a 5 kilómetros de un pueblecito que se llama Monasterio de la Sierra pues allí muy escondido se encuentran las ruinas de un monasterio un monasterio que los aldeanos cuentan que es templario y sobre el que se cuentan algunas leyendas que no invitan precisamente a pasar la noche allí bueno muros quedan pocos también es cierto quedan unos poquitos restos de la iglesia de un así de gótico pero es cierto además que aquellos que han llegado a subir y a buscar esas ruinas como Rafael Alarcón dicen que es muy fácil no solamente perderse sino que te desorientas un poco quizás por la magia y de los demonios que según dicen los pastores todavía habitan en ese lugar pues cuenta la leyenda que cuando los templarios andaban buscando un lugar retirado para edificar su convento oyeron decir que en este monte en el monte de San Vicente había una tierra muy adecuada para sus intentos pero que estaba ocupada por una cofradía de brujos musulmanes que vivían en unas cabañas practicando la magia y escondiéndose de la justicia del rey sin embargo los templarios gente valiente pues fueron para allá a echar un vistazo y comprobaron que efectivamente allí vivían unos moros cuidando rebaños pero que de brujos nada eran unos simples pastores que no pusieron reparo alguno a que se instalaran allí los templarios en la ladera del monte comienzan los caballeros a construir la iglesia y el convento pero de pronto se dan cuenta que las obras van muy lentas muy lentas acerca el invierno que es muy riguroso por esas latitudes y preocupados una noche de tormenta estaban decidiendo si marcharse y regresar a la primavera siguiente cuando de pronto se le aparece un pequeño demonio un pequeño demonio que le dice bueno vuestra casa se construye tan lentamente y no se termina porque tanto mis compañeros como yo adormecemos a los obreros para que no hagan su trabajo pero cuidado que no es culpa nuestra que nosotros solo obedecemos las órdenes de unos magos infieles que son los que veis cada día disfrazados de inofensivos pastores pero los tienen encadenados con unos encantos y no podemos sino servirles y estamos ya un poco pues cansaditos así que si nos ayudáis a librarnos de los magos estos de los magos moros os construiremos un edificio tan bonito y tan resistente que no tendréis de que lamentaros pero con una condición el día que la vendáis o que la abandonéis la casa se vendrá abajo porque solamente la hemos construido para vosotros claro los templarios imaginaros pues encantados de la vida al día siguiente sacaron una imagen de la virgen en procesión la pasearon entre los falsos pastores mientras el sacerdote cuentan que leía un libro de salmos al revés y en ese momento los magos se convirtieron en humo y los corderos se transformaron en diablillos que bailaban de contento al verse libres una vez que fueron al río para bañarse y quitarse el olor a chotuno pues se pusieron a trabajar sin descanso en la obra y justamente cuando se cumplían los 20 días el monasterio estaba terminado de ahí que recibió el nombre del monasterio del 20 porque fueron los días que tardaron en levantarlo claro el truco de que lo levantasen tan rápidamente era que los pequeños demonios no habían utilizado argamasa para unir las piedras porque entre cada una de ellas se habían introducido unos demonios más pequeños todavía que las sujetaban y que daban consistencia a la construcción el sistema era bueno pero claro resulta que andando el tiempo los templarios empezaron a traer al convento a todos los hermanos de su orden que habían cometido alguna falta para que purgaran allí su delito de haberse arrepentido y cada vez que que eso sucedía el alma del pecador era puesta por los demonios a sujetar piedras y así uno de los demonios quedaba libre así que con el tiempo cada vez eran más almas de templarios las que había sujetando las piedras y menos de demonios claro las almas en pena que ejercían de improvisado cemento empezaron a molestar a los antiguos hermanos por las noches con lamentos con gritos y de hecho bueno la gente de allí acuñaron un refrán que decía ¿qué hiciste que al 20 viniste? como diciendo algo habrás hecho para que te ha tocado claro bueno pues cuentan que estas almas con sus lamentos habían hecho abandonar el monasterio de los caballeros pero sin embargo se abandonó todavía antes porque llegó la persecución y la disolución de la orden el mismo día en que los templarios fueron expulsados por los soldados al caer la noche cuentan que los pequeños diablillos quedaron libres de su promesa se marcharon y las piedras ya sin sujeción claro se cayeron todas al suelo bueno todas menos las que estaban sujetas por las almas empera de los templarios que continuaron allí y además lanzando sus lamentos y bueno dicen que los pastores todavía ven fantasmas de templarios que se han aparecido algunas veces intentando hacerles cargar con piedras de las ruinas para llevarlas a su sitio de origen y que solo se salvan invocando a la virgen del monasterio a nuestra señora de la sierra también dicen que a veces alguna piedra cae sola y cuentan las gentes de allí que es porque se trata de las almas que han visto redimida su pena por las oraciones de los fieles que rezan y ya las animas del purgatorio se han liberado sea como sea compañeros os invito a venir conmigo algún día al monasterio del 20 a Burgos y a ver si tenemos narices a pasar una noche en ese monasterio un besazo a todos un beso muy fuerte Israel y a ver si algún día de estos hacemos esa ruta contigo un besazo a todos Y continuamos con el programa y vamos a hacer un cambio de tercio porque antes, bueno, se ha estado hablando evidentemente de la figura de San Bernardo de Claraval y también de las vírgenes negras. Hay unos cuadros, curiosamente, que guardan una relación muy concreta entre ambos, entre lo que era San Bernardo de Claraval y esa relación con las vírgenes negras a las que antes aludíamos. Marcos. El cuadro que os traigo esta vez al taller del pintor, bueno, incluido en el filandón, es la leche y nunca mejor dicho. ¿Por qué? Ya veréis y por qué os lo digo. Sí, la verdad. Y, bueno, es un poquito polémico, es el tema del que trata este cuadro es un poquito, pues, más que nada colateral al tema de los templarios porque se trata de San Bernardo de Claraval que fue un apasionado predicador de la segunda cruzada, ya sabéis, el tema de del canto gregoriano, él lo perfiló y lo perfeccionó de alguna forma. Y San Bernardo de Claraval rezaba a una virgen negra que estaba en la iglesia de Sam Voirley y, según la leyenda, esta virgen exprimió del seno tres gotas de leche que cayeron sobre los labios de San Bernardo. Este, como ya sabéis, esta leyenda de repente, pues, incendia la imaginación de muchos pintores y realmente está representada en muchísimas, en muchísimas imágenes que nos han llegado desde la época gótica, que son anónimas, pero la que traemos aquí concretamente, aparte de las que hay en el Museo del Prado y muchísimos, sí, en San Bernardo de la Virgen, en Murillo también tiene una que es San Bernardo y la Virgen, Juan Carreño del siglo XVII que también está en Pastrana, pero la que os traigo ahora es de Alonso Cano, pintado en 1657, y veréis, os miro, os resumo el cuadro porque es realmente asombroso, es decir, yo hago el ejercicio muchas veces de mirar los cuadros como si yo no estuviera en esta cultura, como si yo fuera de un extraterrestre que, de hecho, en algunos momentos... Un poco lo eres. En algunos momentos lo soy, de hecho, soy... Por la terna, sobre todo. Sí, o como si no, africano, japonés, de hecho, en la intimidad soy japonés, ya lo sabéis. Es una señora que está con un niño en brazos y se descubre un pecho y se exprime y lanza un chorro de unos... Que eso no son las tres gotas, ¿eh? Es como... No son las tres gotas que has fijado. Vamos, es un chorro que, bueno, que nuestros oyentes los pueden estar viendo ahora mismo la imagen tanto en nuestra página web como en nuestro muro de Facebook. Exactamente. Y fijaros, es todo un chorro, totalmente. Lanza un chorro. Es un macro botijo de leche. Lanza un chorro de dos o tres metros, casi, hacia un señor que tiene un hábito que está con las manos, con un gesto de éxtasis, abriendo la boca, y le acierta en plena boca. Tiene el hábito el hábito de abrir la boca, ¿no? Bueno, lo que sí que... Ahí se comenta que esas gotas de leche, ¿no? A San Bernardo de Claraval le dieron el don de la oratoria. Exactamente. Quiere decirse que... La leche del conocimiento. Esto... Bueno, menos mal que mi sección y mi comentario sirve para relajar un poco los ánimos. Porque es que... Me lo quiero tomar yo así. Dejadme que os haga una pequeña... Un pequeño inciso en cuanto a lo del chorro este famoso. No solamente es la primera vez... No es la primera vez que se utiliza una cosa parecida a esto para indicar lo que es la elocuencia. Ya en las representaciones muy antiguas del Hércules gaélico de Luciano ya aparece la elocuencia como una especie de cadena de oro que hay entre la boca del oficiante y los oídos de los oyentes. Exactamente. Bueno, aquí, bueno, pues según se puede transcribir la leyenda, cuenta que San Bernardo estaba rezando a una estatua de la Virgen la oración Aves, mar y estela y al llegar a una estrofa pronunció en latín la frase siguiente Mostrae ese matren. Es decir, muestra que eres madre. Y al punto la estatua descubrió su pecho y lo apretó hasta que un chorro de la leche llegó a la boca de San Bernardo y continúa la leyenda diciendo Así el santo pudo humedecer sus labios secos de tanto rezar. Es decir, que se le había ordenado predicar en su convento y él tuvo esa especie de inquietud y al estar completamente exhausto al quedarse dormido soñó esta escena. Entonces, en este cuadro está representado esto. Pero estos premios lácteos de San Bernardo se esparcieron por toda la historia y en realidad tenemos muchísimos testigos y testimonios de esto. Antes de que cambies de ese cuadro yo quería comentar con Carlos que esto es la prueba definitiva. No me digas que ese manto no recoge el perfil de América del Sur y cómo está el cuadro inyectando liquidez en la orden del temple con esas botas de plata. ¿Iyectando liquidez? Ahí lo tienes. Es definitivo. Yo creo que es el Banco Federal Europeo el que inyecta liquidez realmente a las entidades financieras españolas de alguna forma. Pero bueno, volvimos. O sea que San Bernardo es de Sirisa. Realmente lo que yo quería llegar es que tirando del hilo con toda esta serie de representaciones que os he dicho hay muchísimos cuadros de esta escena de San Bernardo. Unos tienen un cierto placer en esa recepción. Otros lo mismo les da. Otros hay dos monjes al lado abriendo pues sendos, libros de la Biblia, etc. Pero tirando del hilo de esta simbología ¿de dónde vienen estas lactancias sobrenaturales famosas? Vamos, en la época barroca tenemos una Venus, Marte y Cupido de Rubens en torno a 1630 en la que aparece también una señora pues imaginaos cómo las pintaba Ruben que de hecho era su mujer Hélène Furman que la tenía de modelo para cualquier cosa y llega a exprimirse el pecho y le da a Cupido ese chorro inyectado de leche que ya sabemos que en la mitología podemos tener esta escena en la que este cuadro pues está lógicamente bajo la mirada del dios Marte otro chorro de leche famoso hace un rayo láser exactamente es muy certero y muy fino está representado por Rubens en el nacimiento de la Vía Láctea en 1637 y Tintoretto en 1580 en Hércules alimentándose con la leche de Hera lo podéis ver en el muro de Facebook también hace referencia a que Hera la esposa de Zeus alimenta a Hércules ¿de dónde viene toda esta simbología? la simbología viene de la diosa madre la diosa de la fecundidad que da ese líquido de de fecundidad y que ni más ni menos que nos podemos remontar a las imágenes egipcias que de ahí parte toda esta relación toda esta relación de la diosa madre de la fecundidad del niño en la que tenemos a la diosa As que posteriormente fue Isis en época romana alimentando a Horus y tenemos multitud en época egipcia exactamente en época egipcia las representaciones de la Virgen con el pecho al descubierto amantando a sus hijos a otras o a su hijo o a otras personas en Egipto en Grecia en Roma han ido perpetuándose y tirando del hilo es una imagen que viene del subconsciente colectivo y en realidad viene como tapando también una imagen erótico sexual que cuanto más la iglesia se empeñaba en tapar más los artistas daban claves colaterales por así decirlo para que esta imagen se representara de alguna forma con una especie de aspecto sexual sublimado bueno Carmen querías aportar algo iba a volver atrás a lo de la Virgen que a mí tampoco me sorprende esta figura de la Virgen de la Leche porque hablando de Tierra Santa si tú te vas a Belén en Belén hay una cripta que se llama precisamente la cripta de la Leche no porque sea la Leche de Bonita sino porque dice la tradición que cuando el ángel le dicen sueños a José que tienen que salir corriendo porque Herodes quiere matar al niño se van de camino a Egipto precisamente hablando de Isis y en el camino obviamente al bebé le entra hambre paran en una cueva se sienta la Virgen con el niño le empieza a dar el pecho y del pecho caen unas gotas de leche que transforman todo el interior de esa cueva en blanco digamos impregnan toda la roca ahí se iban los peregrinos ahí raspaban un poquito esa supuesta leche de la Virgen María que había emprendado la cripta y se la traían como reliquia de hecho por ejemplo donde yo recuerdo haberla visto ese relicario de la leche de la Virgen María fue en la catedral de Mallorca precisamente y como esa millones por ahí conceptualmente no me sorprende tanto esas pinturas en las que la Virgen se enseña el pecho o derrama leche dentro de la mitología esa creación también es el simbolismo al que ha aludido Marcos de la creación de la Vía Láctea pero bueno me gustaría retomar un poquitín la polémica porque el tema que ahora os voy a plantear es ese icono ese bafomet del que hemos estado hablando ese icono templario que tantos problemas les dio pues sí yo no quería generar ninguna polémica yo creo porque una pelea aquí con Carlos verás ya la vamos a liar la vas a provocar la voy a provocar digas lo que digas exacto yo estaré a la contra después de lo de hoy me queda claro que sí en realidad pero bueno a lo mejor también con Juan Ignacio porque yo creo que vamos a tener una batalla etimológica aquí ambos dos con el bafomet podíamos un poco eso dividirlo en dos partes la etimológica y la del objeto en sí empezamos por la otra que es más corta yo creo la que todo el mundo conoce esa asociación entre el bafomet y el nombre de Mahoma Mahomet que yo la descartaría un poco porque si en realidad ellos adoraban un ídolo que es el de lo que se le acusó como herejes que representara a Mahoma no coincide con las enseñanzas musulmanas hombre aparte de eso aparte de eso no pueden adorar a ídolos con lo cual yo esa la descartaría directamente lógicamente pues tampoco tiene mucho sentido obviamente porque sin embargo yo sí creo que es la que tiene más credibilidad y me explico sí o sea está claro que no era la cabeza de Mahoma pero la del bafomet viene por la lengua de Oc en Hocitania y las bafomerías eran lo que se llamaban las mezquitas musulmanas entonces como una cabeza barbada posiblemente por deformación se decía que era un bafomet que era algo relacionado con una cabeza barbada y lo aplicaron un poco pensando que podría ser pues la cabeza de Mahoma evidentemente no lo era o sea que yo creo que etimológicamente a la hora de describir aquel objeto sagrado un poco talismánico y un poco como el griálico porque dice que daba todo tipo de bendiciones pues que se llamara así en la zona del sur de Francia en Hocitania tiene su lógica y luego ya las distintas variantes que me imagino que son las que comentará sobre la sabiduría y tal tiene también su función pero a lo mejor lo más sencillo es eso o sea bafomet viene de Mahomet y de las bafomerías tal como se entendía en el sur de Francia en aquella época las que eran las mezquitas claro pero no como el nombre de Mahoma no evidentemente por eso digo a eso iba por deformación semántica podríamos decir exacto pues otro de los términos sería abu fi no me hagas reír que ya no me sale abu fi jamat claro no estoy de acuerdo en cualquier caso esta sí es bonita porque yo estoy tapándole la boca a Carlos a Jesús ya no sé con un pie fuente del entendimiento significaría abu fi jamat que sería otra de las opciones que se dan otra que yo aquí ya no entiendo muy bien por dónde vendría habla de que podría ser una combinación de dos palabras griegas baf bafe y metis que sería iniciación por medio del agua baf y metis conocimiento de las medidas yo ahí sí que no tengo muy claro de todas maneras independientemente de lo que puede ser el origen etimológico de la palabra bafomet sí que era un icono que muchos relacionan incluso con esa sábana santa doblada sí y ahí va a ir porque según las descripciones que leas o el documento o el templario en este caso que describiera ese objeto que estaban mirando tenemos para parar un tren describen desde especie de relicarios de oro entonces de alguna manera también se ha dicho que podrían ser precisamente eso relicarios en forma de cabeza por ejemplo de de santa eufemia de caledonia que creo que era una de estas reliquias que se habían traído de constantinopla y estaba precisamente en chipre o incluso dicen de una muy comentada yo creo que en algún programa por aquí santa úrsula una de las once mil vírgenes que podrían tener el relicario también hablaban de que fuera directamente una cabeza embalsamada como por ejemplo la de san juan bautista una de ellas se llegó a decir porque había varias si es verdad bueno si el tema de las reliquias yo ya estaba esperando a juanín hacia ver en que momento me saltaba también por algún lado te puedes encontrar lo de que fuera una cabeza parlante un autómata esa es mi teoría la de san silvestre imaginaba que por ahí ibas a ir tú yo creo que era un código binario porque decía que respondía sí o no a ciertas preguntas básicas relacionadas con su futuro y precisamente las crónicas decían que la cabeza que poseía san silvestre te respondía de esa manera pero entonces san silvestre tenía un bafomet y los templarios cuantos tenían un bafomet que funcionaba de la misma manera es que hay algo que no quiero yo mi teoría con respecto a bafomet es la siguiente además lo he visto muchísimo sobre todo en los hábitos de la inquisición si os fijáis aquel que iba a ser quemado en la hoguera y recordemos que los templarios muchos de ellos son quemados en la hoguera precisamente la cabeza barbuda aparece en los bajos de los hábitos de los que iban a ser quemados en el quemadero de la inquisición de ahí que posiblemente también esa cabeza barbuda con las dos tibias que a veces vemos pues guarde razón con el tema del bafomet porque en definitiva no fue ni más ni menos una invención del propio rey de Francia bueno pues para de alguna forma condenar precisamente esa latría hacia un tipo de imagen que no no era la de Jesús de la Zaled pero además vuelvo a repetir esa cabeza ese bafomet lo encontramos en los hábitos de la inquisición sobre todo en aquellas personas que van a ser quemadas en la hoguera no sé si esta realidad pudiera también de alguna forma darle un poco de yo creo que tiene dos variantes el bafomet un poco digo mi teoría rápidamente de las trece acusaciones para precisamente demostrar que era hereje y disolver la orden una de ellas ya no solo en fin que escupían sobre la cruz que practicaban la sodoma sino que adoraban a ídolos entonces para justificar que adoraban a ídolos se basan en una leyenda que en fin que formaba parte más de la élite de los templarios que era este bafomet es decir que no había ninguna duda que había un tipo de cabeza a los que ellos tenían un cierto culto no era herejía ni idolatría desde mi punto de vista de hecho cuando se hace una redada la casa madre del temple en París se encuentra una cabeza de estas que se llama Caput 58M nunca se sabe lo que significa entonces que hubiera 58 de estas cabezas y precisamente la que se encuentra es esa no lo sé pero sí indica de que era algo sagrado para ellos de hecho lo revestían de cintas lo adornaban le daban un cierto culto que podría ser precisamente uno de los santos favoritos de la orden templaria que era San Juan Bautista también era San Jorge también era la Virgen María como hemos comentado antes y también era el alcance de San Miguel además de San Julián de San Bartolomé en fin había una serie de santos como decía Michel Lamy en este caso concreto está íntimamente relacionada con San Juan Bautista y el rito de iniciación por el agua claro porque no solamente era una palabra o que se refería a un objeto sino simplemente que era un objeto que no solo utilizaba unas personas en aquel momento sino muchísima gente lo estaba utilizando como un icono todo el románico toda la digamos la iconografía románica en los canecillos caputeles está llena de cabezas barbudas por todas partes porque era quizá el símbolo del maestro que sabe y no dice eso lo podemos ver en el río Lobos los bafometos que se decía en la época eran cabezas barbudas con los ojos cerrados el que sabe y no dice el que está durmiendo dentro de la sabiduría por eso la teoría de Carmen de que podría significar también de que podría venir de sabiduría no estaría mal pero es que todo estaría relacionado si pensamos que era una cabeza parlante a ver me explico lo que todo el mundo se pone de acuerdo todas las leyendas es que era una cabeza nadie habla de un cuerpo entero nadie habla de una planta ni de un árbol habla de una cabeza pero fíjate que a veces también dicen que es una cabeza de tres caras sí exactamente y de hecho hay representación iconográfica pero tiene mucho que ver con la santa trinidad bueno otro tipo de cosas pero por qué digo que podría ser una cabeza parlante estamos hablando de una tecnología secreta en la edad media se sabía que existían este tipo de autómatas no sólo Silvestre II que llegó a ser papa no sólo Alberto Magno por ejemplo que también no sólo Roger Bacon y otros cuantos más que hubiera una cabeza de este tipo que en aquella época estaba considerada demoníaca era lógico que lo preservaran porque pensarían que evidentemente estaban teniendo tratos con el diablo y ya de por sí estaban siempre en la boca de muchísima gente que le quería hacer daño entre ellos los hospitalarios entre ellos el papado y entre ellos la monarquía de Francia lógico que lo escondieran que además tenía un pequeño código binario de que podía responder sí o no a determinadas preguntas también podría tener su lógica porque en el fondo es lo que dicen estas leyendas de Roger Bacon o de Alberto Magno que por cierto esa cabeza parlante la destruye santo Tomás de Aquino que era su discípulo precisamente para que no corriera peligro la canonización de su maestro y dice que la llega a destruir con un martillo bueno fuera verdad o no fuera verdad el hecho es que es algo que sí se destruye justo cuando son capturados el 13 de octubre de 1307 de las pocas cosas que desaparecen son esos bafomet y a partir de ahí surge la leyenda si es una cabeza si estamos hablando de algo tecnológico si estamos hablando de algo relacionado con lo que les va a proveer un poco de fortuna porque en el fondo era tecnología muy relacionada con los conocimientos árabes de aquel momento es lógico que lo tuvieran un poco en secreto porque eso sería como la piedra de toque para que al final les condenaran nunca se llegó a demostrar tal cual pero todas las declaraciones que decían los distintos freires que fueron condenados o que fueron torturados que fue peor es lo que decían era por una parte lo del bafomet y por otra la regla secreta porque dicen que dentro de la regla templaria había una regla secreta el maestro Gaucerán que es uno de los que torturan en el momento dice que solo había una regla que solo conocían tres personas que era Dios el diablo y el gran maestre y que no podía revelar mucho más ¿a qué se refería esa regla secreta? ¿tenía algo que ver con este bafomet? ¿tenía que ver algo con el secreto y con el tesoro templario que hemos hablado? no lo sé pero eso es lo que reviste cierta magnitud al esoterismo templario bueno ya hemos entrado de lleno en lo que podía ser esa última parte también por una cuestión de tiempo se nos está yendo de las manos y es esos procesos y esa conspiración de lo que supuso el fin de la orden ¿vosotros creéis como tal que era una conspiración o que era algo inherente ya propio o sea una conspiración me estoy refiriendo evidentemente por parte del rey de Francia que no del papa o por otra parte ya era un proceso natural como antes estabais aludiendo de si la orden ya había concluido el propósito para el cual había sido creada sí pero todas intentan sobrevivir mira como lo intentaron una tras otra desesperadamente el mantenerse hay una regla general en las organizaciones que tienden a la supervivencia si hacemos una específica hora de recorrido lo que piéramos todos yo creo que sí que sí fue una conspiración intentaron acabar con la orden para mí no había ninguna duda está claro de Maize pienso que efectivamente la orden había dejado de tener sentido con el final de las cruzadas y además estaba siendo una especie de tropa inmensa dentro de Europa que estaba poniendo en peligro la monarquía francesa entre otras cosas y su capa de reciclao no estaba muy claro pero por otra parte también creo que ellos habían de alguna manera vislumbrado que era su final de hecho muchos ya se habían ido diluyendo en otras órdenes y en otros sitios además con motivos ya muy concretos que nada tenía que ver con Palestina sino que desde hace ya mucho tiempo se venía buscando algo más sobre todo cosas que en las que estaban los secretos del mar por ejemplo ya la orden de Cristo lo demuestra claramente en Sagres con Enrique en Navegante y con toda la familia de Abis metida en este en esta melé de expandir el mundo o sea con el fin de la Edad Media el mundo se expande no por casualidad Guillermo mira ya tienes por un programa futuro los herederos de los templarios bueno sí Guillermo yo creo que bueno es Felipe Felipe el Hermoso necesita dinero ya no hay cruzadas Felipe el Hermoso que era una especie de Cristóbal Montoro de hoy y quería exprimir a los templarios y por qué decimos Carlos y yo que son unos pringados porque la forma en que se dejan aniquilar la forma en que van cayendo presentando muy poca resistencia salvo en casos con la excepción de los paisanos de Fermín exacto salvo el caso de Fermín con un Jacques de Molay que estuvo dispuesto a traicionar a todos los templarios con tal de salvarse él y luego lo churruscaron y pues ahí fueron bastante pringadillos porque podrían haber plantado más cara o no haberse dejado cazar de ese modo Fernando yo no creo que sea algo premeditado por la orden porque como bien decís unos los que pueden se refugian en Portugal y otros en México y en Roslyn en Escocia yo creo que simplemente se aprovecha la cierta debilidad que ya van acumulando con el paso de los años y Felipe del Hermoso les da la puntilla sobre todo porque se han convertido en un nudo gordiano es decir no les puede pagar todo lo que les debe y entonces es mejor destruir la orden y aniquilar con ello su cuenta Marcos pues sí yo pienso que por todos los motivos que habéis dicho aparte de que le dé la puntilla al rey no están referenciados a ningún territorio están desperdigados y entonces al estar tan difuminados y atomizados no se pueden reunir ni hacer una milicia hacer una especie de potencia que bueno que pueda hacer frente a otro tipo de ejércitos porque esto ya realmente lo que es la milicia estaba muy bien muy bien muy bien equipada muy bien dirigida Fermín Sí bueno yo mi idea es clara creo que fueron totalmente bueno pues de alguna forma crucificados no solamente ya por el rey de Francia sino también por el propio papa aunque se diga que no bueno existió una carta ahí yo creo que no el papa cedió de alguna manera a las presiones el pergamino de Chinon el pergamino de Chinon que se encontró además en el 2001 se reencontró mejor dicho pero no te olvides nunca de que el papa en ese momento el hermoso como lo llaman era francés y era muy amiguito de Felipe IV a pesar de que nos cuenten lo contrario pero además de esa realidad en ningún momento la iglesia católica la iglesia católica realmente defendió a ese grupo de personas los esculpa como herejes simplemente disuelve la orden pero disuelve la orden y ellos quedan digamos redimidos no echaron los machos encima de la mesa como se suele decir por defender la cruz y el evangelio en este caso pero bueno yo voy a amar sobre todo con el tema de los últimos templarios quería decir lo siguiente hay documentos en el archivo histórico nacional sobre precisamente la orden del temple en la zona de Castilla donde se nos dicen que por supuesto ellos no pusieron ningún tipo de enfrentamiento a los militares que vinieron hacia las diferentes bailías y le van a dar incluso a la gente que no lucha le van a dar incluso hasta pensiones para que vivan tranquilamente algunos se van a meter dentro de otras órdenes militares como bien habéis dicho pero algunos incluso se van a casar van a dejar el hábito van a optar por casarse con lo cual esa teoría del último templario el famoso este quemado de la hoguera en Francia es mentira porque hubo otros muchos templarios que no murieron que hicieron una vida muy normal que se casaron e incluso recibieron pensión de los propios reyes del momento bueno se incorporaron a otras órdenes monásticas de todas formas también apuntar que era la disolución y la quema de los templarios o de los jefes sobre todo de los templarios es un plan último porque hubo dos intentonas previas de Felipe el Hermoso de poner primero unificar templarios y hospitalarios y poner a un hijo suyo a la cabeza y ese plan le falló y luego por otro lado intentó que fuese nombrado gran maestre de la orden de los templarios uno de sus hijos una vez que no conseguía esta unificación y claro esto ya responde que tras estas intentonas de Felipe el Hermoso de conseguir quitarse la deuda que tenía con los templarios pues ya lo que decide es quemarlos y disolver la orden podríamos estar hablando de templarios durante programas y programas porque es uno de los grandes temas finalizamos este filandón con digamos esa gota de gracia que nos la va a poner maese Juan Ignacio Cuesta que nos tienes preparado a ver hazme temblar bueno pues hemos traído bueno pues hemos traído uno de esos romances que recogió Joaquín y hace en su día para no tanto para divulgar nada ni para hacer ciencia ni para explicarle a la gente cosas bonitas sino simplemente para que los que estemos aquí hagamos un poquito al gamberro y entonces nos despidamos de un programa tan serio con una pequeña con un pequeño romance que es el romance del corregidor y la molinera para que veamos que en todos tiempos cocían a base En la provincia de Huelva había un molinero honrado que ganaba su sustento con un molino arrendado y era casado con una moza que era una rosa y era tan bella que el corregidor madre se prendió de ella La regalaba la prometía hasta que un día le pidió los favores que pretendía Responde la molinera vuestros favores admito pero siento si nos pilla mi marido en el garrito porque el maldito tiene una llave con la cual cierra con la cual abre cuando es su gusto y expuesto es que nos pilla y nos da un gran susto responde el corregidor me estoy haciendo una idea de mandarle el molino al bocayín te entretenga según lo digo será de trigo porción bastante que lo muela esta noche que es importante para una idea que tengo oculta bajo la multa de doce duros así será del modo estemos seguros allá por aquel molino ha pasado un pasajero que prece día de moler también como el molinero si tienes ansia por irse a casa vete tranquilo que en esta noche sin falta se envuelve el trigo ha salido el molinero y a su casa se ha ido les ha encontrado a los dos con buena harina metidos vete tranquilo buen molinero ve a tu molino no dejes que el vecino te muela el trigo corre que viene a la Guardia Civil venga vámonos romante del molinero y sus cuernos pero la molinera no habla la escóbula de la brújula la escóbula de la brújula Jesús yo creo que después de esto nos excomulgan a todos pues fíjate no hemos hablado ni de la maldición bueno esta esta ha sido la maldición la maldición de los templarios yo creo que se ha demostrado claramente que los templarios da mucho juego a pesar de todos los siglos que han pasado desde luego que sí muy buenas noches Jesús muchas gracias Carmen muy buenas noches buenas noches Maese Juan Ignacio Cuesta muy buenas noches no puedo despedirme porque salió corriendo y ya no estoy aquí no estaba pero me acuerdo muy buenas noches Marcos buenas noches queridos compañeros ser felices muy buenas noches Carlos bueno esto da para mucho buenas noches sí desde luego que da para mucho Fernando muy buenas noches buenas noches para todos yo me vuelvo a mi encomienda a tu encomienda ¿no? bueno otro que se va a volver a la encomienda muy buenas noches Guillermo sí buenas noches decir a los oyentes que lo de las tertulias ve aquí es brutal si miran lo que ha pasado a micrófono cerrado cómo le ha dejado el ojo Fernando a Carlos bueno y tú no sabes parece un bafometo y porque lo hemos parado que si no y la guitarra ya ha pasado mejor vida la guitarra se la ha llevado Fermín muy buenas noches buenas noches Deusbol 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 Fermín lo quiere aquí finalizamos por hoy esperando que hayáis disfrutado de esta edición del programa de esta edición especial muchas gracias por acompañarnos os recordamos como siempre hago nuestra página web laescóbula.com y por supuesto nuestra presencia en las redes sociales en Twitter nuestro perfil es arroba laescóbula7 y en Facebook nuestra página oficial laescóbula de la brújula buenas noches amigos tratar de ser felices e ilustraros hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal! Gracias.